Asi esta bien Joder Que tralla Vale, a ver ahora Hola Soto, que tal como estas Vale Hola Sabri, que tal Ya 7k, que dices tu, exagerado Que dices Es Exitizzi el primero, si señor Que tal mi niño, hola Smilin Que tal chicos Dame un segundo Que yo como siempre voy con la hora a pegar el culo 6k, ah joder que susto me has dado tú Digo, no jodas Como que 7, 6,03 Eso está bien, eso está bien chicos Vamos poco a poco, no hay prisa, no hay ningún tipo de prisa Lo estamos haciendo Muy bien todos juntos Eso es lo que quiero Las abuelas, las abuelas Vale, ahí está, perfecto Vale, darme un segundito Que me configuro Chicos, ha bajado el de Mortuarias Instant Está a 9€ Ahora mismo en Instant Gaming Por si lo queréis pillar Nos quedan dos finales Hola Martín ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? La abuela no es mi tarabuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acabas de llamar? Ahora Vale, esto ya Me da un poco más igual Ya tengo esto Muchas gracias Martín Por dejar tu like Muchas, muchas gracias Este chico guapo Ay Qué tonto Espera, lo voy a poner así al revés Ahí me gusta más Vale, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Todo ok? ¿Todo ok? El abu es mi tarabuela Ah Vale, vale, vale Bueno, te había entendido ¿Se ve bien? Ok, perfecto Veo un poco de agua Joder, ya vais a empezar Con el beber un poco de agua O sea, acabo de meter Ah, es un pelo Acabo de meterme Por Dios Tú lo compartes con tu abuela Y ella lo comparte Por todo el mundo Eso es, chicos Hay que compartir el like Con todo el mundo que pillemos Eso es lo que hay que hacer Al final te queda ¿El qué? Entonces la media de edad Es más 70 Ahí es donde hay que ir Ese es mi público objetivo Sí, señor La habéis descubierto Ya mejoré mi gripe Igual no tuve clases Hoy descansé Joder O sea Pero ya está mejor Ya no tiene fiebre Ni nada Ya está todo ok Ese es mi público objetivo Muchachos Las señoras de más de 70 No lo quería decir Pero es así La habéis descubierto Ahí está Ahí está Martín Martín Tío De que estés bien Me alegro mucho ¿Y qué? ¿Empiezas a ir al A la escuela Esta semana O ya esperas A la siguiente? ¿Cómo lo haces? Que juega el Madrid Me cago en la madre Que parió Señores Mensaje importante Mensaje importante Me voy a bajar yo esto Un poquito Posiblemente Esté jugando Vale Yo aquí arriba No lo veis Pero tengo una pantalla A las 9 de la tarde Me voy a poner al Madrid John Freddy Muchas gracias por ese follow Muchas muchas gracias A las 9 Me voy a poner al Madrid Lo tengo clarísimo Final de las monedas Ese es el que me queda Mañana si me toca Ah, vale Mañana ya te toca ir Joder Bueno, no pasa nada Vale, vale Está bien Está bien Menos mal que está Chico guapo Sí Más tarde Cuando te encuentres En una escena Ya, ya, ya Sí, sí, sí Es eso, es eso Lo sé, lo sé, lo sé Continúa el juego Hasta utilizar los símbolos correctos Y quemar también el cuerpo Sí Y el colgante Que hay que ponérselo al marido Cuando está en Ah, me faltan dos finales Chicos Son esos justos Las monedas Que hay que ponerle A la Rebeca Y el colgante Que hay que ponérselo al marido Si nos aparece en la En la mesa Chicos Acordaos bien, eh Hola, Néstor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido O mejor que hayas descansado Y Martín O sea, Martín Martín Y mañana a tope, tío Mañana la escuela a tope Son a las 9 directos Bueno Me vais diciendo Cómo va el partido Si no lo veo Hola, Jimico ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Será verdad Que te vas a poner el fútbol Pues nunca se sabe Sí, sí Decidme cómo van Por favor O sea, tengo el móvil aquí Puedo Realmente veo si me salto o no Pero decirme cómo va el fútbol ¿Vale? Bienvenidos a todos, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas noches Bueno, buenas noches Que son las 8 de la tarde Tampoco buenas noches ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo lleváis el martes? El marca ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bebe agua ¿Otra vez? No A ver No vamos a empezar hoy Con lo de beber agua a tope Que estáis siempre igual Con el bebe agua Hola, Samarita ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenida por aquí ¿No habéis los directos anteriores? No Te perdiste lo mejor, amigo Pues hoy has venido Justo al directo adecuado, tío Hoy vamos a pasarnos De mortuar y assistant Por fin Espero Pero yo creo que sí Yo creo que ya Que ya es hora De que nos pasemos De mortuar y assistant Ya va siendo hora ¿Qué me decís, chicos? Es que hoy es un partidazo O sea, es que hoy Es el partido de los partidos Si perdemos aquí Estamos jodidos Si ganamos Todavía podemos ir con opciones ¿Qué vas a jugar? Vamos a jugar De mortuar y assistant Como pone en la pantalla Chicos Es un juego En el que tenemos Que embalsamar cuerpos ¿Vale? Y descubrir en cuál De esos cuerpos Está el demonio metido ¿Vale? Mediante pruebas Y demás Ayer me quedé dormido A las 4 de la tarde Hora colombiana Y me desperté A las 5 de la mañana O sea, dormí como ¡Dios! ¡Hostias! Una persona normal Debe dormir 8 horas Yo duermo 5 La vida de adulto Con 25 años de mierda Nah, nah Haaland no tiene nada ¿Qué nivel de miedo Vas a poner? Nivel de miedo Chavales Al máximo Siempre al máximo El nivel de miedo No se cambia de aquí Si lo cambiáis No sois Personas Vale Estamos redis Empezamos a jugar Le damos Yo estoy listo Chicos ¿Estáis vosotros Chicos? ¿Estáis vosotros Chicos? Iba a decir ¿Estáis vosotros listos? Lo que pasa es que A lo mejor No lo escucháis Ahí Vale ¿Escucháis una leve musiquita? A lo presidente Morilla 6K ya Let's go Let's go El Atleti BCU No hombre No me jodas tú Vas a comparar Al Barça Contra el Madrid Tío Nada 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 Hoy voy a las 7 y 8 AM What? ¿Qué? ¿El que es Jimico? No, no pongas eso Tú No pongas eso No pongas eso Tú pero no Pero ¿Y por qué Permites eso Crazy Vaya moderador De caca Eso no se permite Turno 13 Un final disponible Realmente son dos Porque acordaros Que me salté uno Totalmente O sea Me lo volé Abajo los profesores O sea Me volé El último El último final Se me pasó Total y completamente Pero bueno No pasa nada Crazy No cobras Ah pero que cobra De normal Crazy No sabía Un beso morilla Luego nos vemos Tío Contra quién juega El Madrid Contra el City Tío Contra el Manchester City A ver ¿Cuál es? Es uno de estos cajones Pero ¿Cuál? Javier ¿Cuál de los cajones es? Te recuerdo Que viva Que viva Que viva en el Sordana Bueno Sí También Tío Es uno de estos cajones ¿O estará aquí? ¿No? ¿La nevera? No Ser un partidazo Es que va a ser un partidazo Tío Es que nos la jugamos A todo o nada O sea Es que va a ser un todo o nada Este partido Va a ser un ¿Viste el eclipse? No Lo he visto por TikTok Chicos El eclipse Lo he visto por TikTok Porque no 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 Aquí en mi país No había eclipse ¿Dónde están las monedas? ¿Las monedas? ¿Dónde están? ¡Las tenemos! Love you dad Love you dad Trabajo en equipo Creo que paso solo en Eh Creo que paso solo en En lo que es Latam Chicos Aquí en España no Creo que no Dale mi niño El Atlético contra el Bayern Pero es el Borussia Dortmund ¿No? Mira aquí está Una Mierda Dos Y tres Vale lo tenemos Hostia ya empiezan las luces Ya acabo de empezar Literalmente Nah El Madrid Es que tiene que ganar Nah ¿Dónde voy yo? Si es a esta Madre mía La madre que me Tiene que ganar Chicos Estados Unidos y México Es eso Pero estuvo bien ¿No? O sea Se vio Vamos Yo vi a la gente Mirando ahí para el cielo Diciendo Buah Esto a mi no me daña los ojos Verán mañana ¿El que Martín? No te he entendido Bro Espera Me salgo Hostia la luz En oscura Me salgo para poner Es que es el control Se dañó Ya toca Vale, vale, dale No pasa nada amigo Ahí va Joder el primer petardazo De la noche No recordemos Las dos finales Vale, vamos a ir viéndole Poco a poco Al tío este A ver que tiene Vale chicos Atentos a las marcas Muy muy atentos A las marcas Portero Lunin Uff Bueno, si claro Si es que Vamos a poner A Kepa Que no Que no se las para Ni aunque le venga El balón Rodando despacito Hola Sonic ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Uh, marcas Marcas, marcas Tiene marcas Chicos En la espalda No tiene nada Ojo a este Ojo a este Hay que tener mucho cuidado Cállate ya tío Teléfono Pesadilla Tiene marcas muchachos Eso puede ser bueno O puede ser malo Porque muchas veces Tiene marcas Y no es realmente ¿Todo bien Sonic? Has pasado buena tarde Buen día Que los martes Suele ser más jodidos Con los lunes Al menos para mí Perder una Champions Es lo final Es lo peor que puede pasar Encima Si pierde Dos veces contra el Madrid Me está llorando Cosa más rara Nightbot Habla español Es un Nightbot O sea No puede hablar español Pobrecito mío No le No la atosigáis Y no No ha dejado eso al Nightbot De verdad Que Se fue Se le fue la pinza Hostia Me han vuelto a cambiar Las cosas de lado Tío Esto nunca ha estado así Antes Esto nunca ha estado Así antes Frank hay que hacer En este juego Vale Te comento Así rápido Vale Tenemos Un total De tres cadáveres Vale Digamos Tenemos que embalsamar Los cadáveres Es decir Hay que limpiarlos Hay que cuidarlos Hay que ponerlos guapos Como para la morgue Pero uno de estos cadáveres Está el demonio dentro Y tenemos que adivinar Que cadáver es Y quemarlo Para quemar al demonio Vale Es un resumen un poco rápido Pero ¿Me habéis entendido? Los nuevos Odio el fútbol Y vivimos a 700 kilómetros Sí La verdad que sí Me llevamos bastante lejos Eh Me faltan cosas Tío No estarán aquí No, no pueden estar tan abajo No pueden estar tan abajo Las cosas O sea No puede ser que esté ahí Sí Ya sé que te falta algo Pero es que no sé dónde está He cogido esto Ah Ostris No sé Vaya por Dios Vaya por Dios Pues vamos a dejar La Vamos a dejar el collar Aunque sea Sultar Lo de Sultar en el suelo Verás que luego no me acuerdo Dónde está Carvajal Rudiger Chuamini Mendy Vale, bien Carvajal Rudiger Es que tío Ponemos a Rudiger aquí Y luego allí lo quitamos Es que Espera Porque está Chuamini de central Ahí está Vale, chicos Uy Muy bien Perfecto Que hablo ese español No, no, no puedo No puedo quitar al Nightbot, chicos No le puedo quitar Eh Ah Los líquidos Ya no me acordaba Que tocaba Menos mal que ya me sé Lo de Ojo Muchas gracias Crazy Por ese host Muchas, muchas gracias Vale, cogemos esto Eh Nos falta Vale, están los dos aquí Están las dos que necesitamos Aquí Vale Pero esto es verdad Que el nivel de sustos O sea Hay veces que Que tira mucho Hostia, vaya hostia Acaba de darle Hay veces que tira mucho El nivel de sustos Pero es que otras veces No Aunque lo tengas al máximo No se nota Vamos a darle Hola, Martín Hola, Mini Mini ¿Qué tal? Fermín ¿Cómo estás? Bienvenido, chicos Al shock Crazy lo ama Uy, espera Aquí Este es Hola Vale, es un Una H Una H Una H Una H Esta H Es esta H No creo que está bien Y delantero Más de vez está Haaland delantero Bah Haaland le tiene controlado Le tiene controlado este Lo diré El Rudiger Por Haaland No tenemos miedo Y esto no tenía que pasar Esto no es Intimamente me van a llevar A otra dimensión Pues no, mira He tenido suerte No me van a llevar a ninguna Vale Cogemos esto Esta puerta No me importa que esté abierta Pero mejor la cierro Tampoco vamos a ¿No? Hoy toca abrir Eso es, eso es Néstor Hoy toca Uy Ahora ¿A qué hora empieza el partido? A las nueve No, esas palabras no Chico guapo Tú Eso no Tampoco Tampoco No voy a responder No voy a responder a esa pregunta Fermín Hola mini mini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Limpiamos Nos vamos ¿Y qué hora son allá? Aquí ahora mismo son Las 8 y 20 De la tarde 8 y 23 8 y 23 Para ser más exactos Hola Chahit Moreno Vale No hombre Tú que 600 minutos Es un cabrón 10 minutos La han metido Ah vale 10 minutos ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los nuevos ¿Cómo estáis? Vale Este tío tiene una marca Bastante interesante Ahí en el brazo Lo vamos a llevar Vale A ver si abre los ojos O algo Porque no debería Y si abre los ojos Pues ya sabemos quién es Pero como no los ha abierto Vale A ver otro Otro que ya le he visto Una marca rara Oye y una cosa Si por ejemplo Detecto cuál es el cuerpo Que tiene el demonio Al principio El todo ¿Puedo hacer pasar el tiempo Y simplemente Ir a quemarlo Y ya está? ¿Puedo hacer eso? Hola Ryan Gamer Oye te aviso Si veo a mi tío por ahí What? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? No hombre no Jere no O sea perdón De Gardo no Hombre no Estoy jugando The Mortuary Assistant Jere Un juego de De demonios Y esas cosas raras Hay que encontrar Alguna marca Pero es muy raro Tío O sea Todavía no han venido Ni a darme un susto Ni se ha presentado Aquí nadie Ni nada O sea Hay veces que te llevan Por el camino de amargura Tío Y hay otras veces Que están tan tranquilos Los espíritus O sea No Mira nada No hay nada No hay nada Pero es más rara ¿No? Qué feo Juegas hay Qué mal me siento Por ese comentario Tuve mano Por favor Hostia Si está por Y eso ha apagado Tú Pero lo puse Están nos entrenando Están entrenando Hola Silvia Herbetti Buf Bich Joder Con los petarditos Madre que parío Vale Cogemos esto Cogemos esto Qué cabrón Qué petardazo Que has metido ahí En un momento Ahí 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 Y ahí está Vale No te metas Tu hermano No pero hombre TV man Cómo me dices eso Que no puedes herir Los No sé No sé No sé ¿Qué? ¿Qué? Hola tocinito ¿Qué tal? Hola Tio Killer ¿Qué tal chicos? Bienvenidos todos Padre nuestro Que estás en los cielos Hay que Hay que Ese teléfono Por Dios Desconéctalo No, 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 no No sé ni lo que ha dicho Por mirar el chat La vida de John Ojo Se me sale No, no, no No hombre, no El kit Pero que tengo que coger O sea No me marca Que tengo que coger Realmente Antes al menos Me decía algo Bichisú Tu puta madre Que se me inunda El piso Que se me inunda El piso Ya tiene 6K Ya tenemos 6K Chicos Ya lo tenemos Vamos a seguir creciendo Juntos Venga va Y ese Es el demonio Ese es el demonio ¿Ese qué es? ¿Tu número? ¿Benjamín? No mames Dios Hostia Qué bueno Y este que la pasa ahora Porque se ha levantado Y bajado De repente Vale Es el glutamato Uno de estos Adelante Adelante Otro de estos Pausa Un momentito Un momentito Hostia puta Tú Joder Qué mal Hola Gospro Qué tal Hola Andrés Es una canción Ah vale Estoy jugando Demon's Souls Y perdí 50.000 Almas Almas La virgen Estoy viendo Que hay un edificio Joder tío Este juego Es que de verdad No te pega ningún susto Te los pega todos de golpe Hola Alejo Qué tal chicos Bienvenidos a los nuevos Cómo estáis Hostias Venga Vamos a seguir Sí 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 Exacto Gospro Exacto Se asustó Hombre no Si quieres Néstor Mi lady Qué tal Cómo estás Bienvenida Hostias Hay que embalsamar Cadáveres Vale chicos Pero uno de los cadáveres Joder Es que está todo oscura Estronco Uno de los cadáveres Tiene un demonio dentro Hay que adivinar Cuál es Por las marcas Que tiene en el cuerpo Vale Si tiene arañazos O tiene algo Gospro Muchísimas gracias Tío por ese polo Muchas muchas gracias Hay que adivinar Qué cadáveres Y quemarlo Vale Yo soy nuevo Me dijiste que me suscribiera En el directo anterior Y lo hice Eres un Un crack Tío Muchas muchas gracias ¿Qué tal Andrés? Ese juego ya lo vi creo Y es brutal Tocinito ¿Están entrenando? Vale, vale Muchas gracias Ghost De verdad Eh El reactivo El reactivo El reactivo Vale ¿Qué estás hablando Si te tapo la boca? Vale Si escucháis cosas Chicos Eh No es del juego ¿Vale? Es que la gente Que está en TikTok O sea en Twitch Perdón Tienen Sustos Por puntos del canal O por bits ¿Vale? Entonces los tiran Para asustarme De vez en cuando En el directo ¿Vale? Pero estos sonidos Que suenan No son del juego En sí Compartir a vuestras abuelas Si tiran arañazos En el pelo Con un lobo No hombre No Hola Alexander Del cueto ¿Qué tal? Yo a nadie Yo a nadie Tocinito ¿Yo a quién? El que te dije yo Es tremendo Estoy inspeccionando Y hay anomalía muy rara Le echaré un ojillo O sea Ya lo vi ayer Con Crazy Y está bastante bien ¿Eh? Quemamos todo No A ver No puedo No puedo Ni miedo Me va a dar Con las donaciones ¿Que no? ¿Estás diciendo Que no te va a dar miedo O que sí? Pues verás ahora Que tenemos que atravesar A lo oscuro Si te va a dar miedo O no Hola Jonathan ¿Qué tal? Las abuelas saben Eso es Te estoy viendo Desde mi No hombre No Pero parame Un momento Fermín Muchas gracias Alejo Muchas muchas gracias Tenemos que entrar Va La Virgen Santa Señor Me has mirado Repito Repito Perdón Por los sonidos De Twitch ¿Qué pasó con Morilla? Estaba haciendo Vamos Iba a hacer directo Ahora creo Algo de eso No puedo usar esto aquí ¿Cómo que no puedes usar esto aquí? ¿Por qué? Oh ya Hostia Ya sé lo que me falta Tío Se caga de risa ¿Cómo? Rebecca No, 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 no Ya sé Yo no me llamo Rebecca Yo me llamo Horacio Tengo 45 años Rebecca Que no Gracias Que no voy a ir Que no voy a ir No me llamo Joder Me falta de todo tío A ver ¿Qué me falta ahora? Esto No lo había pillado antes ¿Pero qué me falta? Joder Madre mía Estoy despistadísimo hoy Esto ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos Hola Sofía Os habéis partido la cula O sea la cula Madre mía ¿Cómo estoy hoy? Por Dios Ay la virgen Os habéis partido el culo Con los sonidos de Twitch Apuesto lo que queráis Rebecca Yo no Yo no Yo soy Alberto Horacio Apunta en la libreta Voy, voy, voy Si acaso 27 Bueno por ahí algo No ha fallado por mucho Lávate las Pero me las tengo que lavar Joder Que pesa es Naruto Pero me cambié de nombre a Kurama Ah Kurama ¿Qué tal? Joder Venga vamos ahí Que se calle ya la señora un poquito Mira ¿Veis eso? Es eso Lo que pasa es que está pillado Estaba pillado Señor Señor Me has mirado a los ojos Va a pasar algo Va a pasar algo O no O no Oye ¿Qué pasa? Pero si lo tengo todo Ya vale ¿No? ¿Qué pasa si pierdes el real? Solo por si acaso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Oye tío Pero si yo he cogido esto Ah que ya se lo he hecho Ah No Lo tengo que llenar Patada ancestral Uy Casi Vale Normalmente aquí siempre hay una sombra o algo Vale Esta vez no Hemos tenido suerte Hemos tenido mucha suerte Hola Mira donde estaba la sombra ¿Y tú por qué? ¿Qué haces abierto todavía tío? Pues si yo te he cerrado Vamos a buscar más chicos Vamos a buscar más Hola Fred ¿Qué tal? Hola Ian Josué No te has perdido nada Estamos iniciando casi Tenemos que encontrar Mira 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 El 9 chicos Acordaos el 9 ¿Vale? Símbolo 9 Ah ¿Cómo reaccionaría si pierdes el real? Pues A ver Al final No es un partido ¿Cómo se llama el juego? Se llama The Mortuary Assistant Ian Vale Vamos a coger esto El 9 Que no Que no hombre Que no le cuela Nada Vale Este no tiene nada Lo que quiere decir Que lo vamos a llevar directamente Pero es que hay uno ¿Vale? Hay uno Que hemos visto Que tiene margas en el cuerpo O sea en el cuerpo no Perdón En el brazo Y quiero que veáis Porque este tío Es que me da a mi Que no es nada O sea aunque ha hablado ¿Vale? Pero este tío En uno de los brazos Que a ver si lo puedo coger ¿De qué trata? Tenemos que embalsamar Chicos Tres cadáveres Mira ahora que estoy aquí ¿Vale? Esas marcas del brazo Pueden ser posesión Pero no estoy seguro ¿Vale? Tenemos tres cadáveres ¿Vale? Que tenemos que embalsamar Es decir Tenemos que limpiar Tenemos que preparar Y todo Pero Uno de estos cadáveres Está poseído Por el demonio Y tenemos que descubrir ¿Qué cadáveres? Caballero La morgue Está cerrada La morgue Te voy a atropellar Con el carrito Si no te quitas Que te quites ¡Hostia! He echado la vuelta La habéis visto ¿no? Vale ¿Dónde me he quedado? Hola soy tu Anita ¿Qué tal? Ayer me hackeé La cuenta ¿Cómo? ¿Y eso? Uy ¿De qué país eres? De España De España Chicos ¿Vosotros os lo estáis pasando De puta madre Viendo a Mami gritar Y pasar miedo ¿A que sí, eh? Hostia Díselo a mí Meter un guant Meter un guantazo Dice Ghost Pero si es un fantasma Lo atravieso, tío De México ¡Ojo! ¿Qué hora es México, Sofía? Robí una sombra De una niña ¿Dónde? Como me digáis Detrás mía Porque os veo venir Puedes decir No, detrás tuya Y es que hoy encima Estoy solo en casa Que no, que no le cuela Ninguna a Madrid Por el sonido ¡Quema todo! ¡Que no! Hola Ángel Pro 2 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se llama The Mortuary Assistant Chicos, el juego Vamos para allá ¿Eso qué es? ¿Un Migu y un Fermín? Quemen todo ¿Qué? ¿No voy a quemar todo? ¡Qué manía! Gracias si el estadio está repleto ¡Hombre! Es que hoy tiene que ser una noche Hoy tiene que ser un día, tío Para estar todos Vamos Hoy hay que estar todos a full Hoy es el día Siempre me dejo el objeto este de aquí ¿Ves que no se ve? Y me falta esto Mis bolsillos están llenos ¿Con qué? Vale, vamos a hacer otra cosa Me he equivocado de botón Vamos a ir a buscar un símbolo, ¿vale? Antes de seguir con esto Vamos a buscar un símbolo Muchas gracias Ángel, tío Muchas, muchas gracias por ese full No sabéis lo que ayuda Símbolo raro Símbolo raro, símbolo raro Muchas gracias a todos los que os estéis suscribiendo Y le estáis dando like al directo Chicos, sois Vamos Lo mejor que pueda haber en YouTube ahora mismo Muchísimas gracias, de verdad, a todos Vale, ahora ya puedo coger esto Vale, tenemos tres símbolos ¿Vale? Falta uno Hostias Ese sonido así un poco Uy, uy, uy Perdón, he sido yo Que estaba apagando la tele Ahí está Vale, perfecto ¿Por qué dicen queme todo? Porque lo que hay que hacer en este juego es Llamar a los cadáveres Cuando ya sabe dónde está el demonio Entonces me dice que lo queme todo directamente Que para qué me voy a esperar Hola SJC ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, dame un segundo, chicos Ahí está Vale, ahora sí Vale Le hemos hecho eso a la muchacha Vale, pues vamos por aquí Vamos para allá Hostia, no he visto el ángel Ah, vale Que ha saltado tu notificación ahora de seguimiento Muchas gracias, tío De verdad Muchas gracias a todos por suscribiros, eh Bro, llegaste a los... Sí, ya hemos llegado a los 6.000, chicos Ya hemos llegado a los 6.000 Señora Que si quiere bolsa Una señora esta Ni miedo le tenemos Una señora de esa cuarto Loca Pero no me voy a acercar a la puerta Porque me va a saltar Y me va a dar un susto Así que Respeto Ante todo Respeto Quemen todo No, ángel Tú también has caído No ¿Sabéis lo que pasa cuando suena esto? Que quiere decir que es un evento Y eso quiere decir que detrás mía tengo algo Se han estropeado los sonidos por bitazos Se han estropeado los sonidos No jodas, ¿por qué? No, a lo mejor no ha sonado Hola 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 Creipiterra Hola Susana Chicos, ¿qué tal? ¿Terror? Sí, terror Digamos que es terror Sí, hola Braulio Ahora, ahora, ahora Por ellos No No Ahora yo no voy confiado No le tengo miedo Señora Vale Se viene el susto Va a llegar un momento en el que me voy a dar la vuelta Y va a haber algo Ahora Vale Os he avisado Os he avisado O sea, no pasa nada ¿Y eso de ahí arriba? Señora Si usted está bien tesa Hostia, tío ¿Y esta luz apagada también? Joder La madre que me parió, tronco Esta puerta no la he cerrado ¿Listo? Bueno, el caso Es que ya ni me acordaba por dónde iba con la señora esta Tubos Vale Y ahora que tenemos todo Le damos Y vamos a buscar cositas nuevas ¡Ah! Había algo aquí abajo ¿Lo habéis visto? ¿Os ha dado tiempo a verlo? ¡Ole, Milei! Vale, 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 vale ¿Habéis visto lo que había ahí abajo? ¿Os ha dado tiempo a verlo? Hostia, pues yo sí le he visto ¿Le he visto? ¡No, no, no! ¡No, hombre, no! Ay, nos hemos quedado sin paciente, chicos A ver, devuélveme al paciente Venga Graciosito A ver, graciosito Que me devuelva el paciente Joder, el día de hoy ¿Cómo está haciendo, macho? Con los sustos La madre que me varía ¿Cómo hacen el chipichipi? Chicos, los que están en Twitch Vale, yo estoy directo tanto en Twitch Como en YouTube O sea, sí Estoy en directo tanto en Twitch Como en YouTube Los que están en Twitch Están tirando beats Y están tirando puntos de canal Para mandar sonidos al directo ¿Vale? Ya sean de miedo o de canciones Por eso escucháis música Petardazos Y todas esas cosas Chipichipi Chapa chapa ¿Qué tal, Ninico? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los nuevos, chicos Muchísimas gracias por estar aquí hoy Vale, me falta esto A ver si no sale lo del lado Si sale sangre del techo Malo Se fue con San Pedro Sí, sí, vamos Hola, Emma Valentina ¿Qué tal? Bienvenida Espero que te lo pases bien Tiene frío Qué malo un poco Yo creo que esta no es, tío Yo creo que esta no es La que buscamos, eh Ya, ya lo sé, Martín Ya lo sé Ayer me robaron la cartera No me diga, mollan Pero si eres la multinacional Más poderosa y rica del mundo ¿Cómo te van a robar? Déjale el paciente Se ha bugeado Hombre, claro que se ha bugeado Normal, después de Tenemos que ir para allá, chicos Y cada vez que atravieso esa puerta de allí Me meten una pata Y me mandan para atrás Vale, está viendo Pero no me mola esto De que no haya nada O sea, es que No está pasando Uy, bajo de que susto, coño Oh, no La puerta cerrada No La canción no es así Cerra la puerta Ay, mira, Spiderman Hola, Alejandro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué le pasa? ¿Cuál te gusta más? ¿YouTube o Twitch? Me gustan mucho los dos La verdad O sea, yo hago directo En los dos sitios al final Para entretener tanto A unos como a otros Si queréis pasaros, chicos Los que estéis en YouTube Si queréis pasaros por Twitch Y decir hola a la gente que hay allí Es perfecto, ¿eh? Así veis todo como es Se ve todo mucho más grande Podéis verlo todo mejor Hola, Eli Itg Itg Forever Qué mentodo Qué manía Vale, que encontrar estas cosas Sí, chicos Primero Primero Los tubos que están junto a la cama Los tubos que están junto a la cama Que son estos Después La aguja del baño ¿Vale? Aguja del baño ¿Quién eres, bro? Olvidar al Daipod Es verdad Que fue una mala idea Meterlo en Para que moderas el chat Ya lo saqué yo Vale Se viene susto Aviso Se viene susto Me lastimé con una silla Esas que rodean ¿De qué trata el juego? Vale El juego va sobre Embalsamar cadáveres ¿Vale? Pero uno de los cadáveres Tiene a ese Demonio dentro Entonces tenemos que saber Cuál es Y quemarlo Adiós, señora Nunca me atrapará Nunca me atrapará ¡Hola! Es la primera vez Que no me atrapa Qué guapo No sabía yo Que se podía hacer eso La risa A ver Espera ¿Qué narices? Hola, tú Hola, Alexandra ¿Qué tal? A ver, realmente El juego da miedo ¿Vale? Si lo tenéis que jugar En solitario Da miedo El problema es que yo Me lo estoy tomando Un poquito a risa también Estoy como solos en el chat Entonces estoy extraído A mí me da miedo Yo estoy cagado de miedo Pero como estoy hablando Con vosotros Hola, Maicito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juega Among Us En algún momento Jugaremos Among Us Tienes como 2K de likes ¿Dónde? ¿Dónde tengo 2K de likes? Pero un acertijo ¡Dale! ¿Se puede jugar al multijugador? Ojalá se pudiese jugar Al multijugador Chicos Se llama The Mortuary Assistant Lo podéis buscar en Steam O en Instant Gaming Juegazo De verdad, eh Recuperado Iba a decir Recomendado Recomendadísimo Vale, esta mujer ya está Pero No tiene marcas Ni tiene nada, tío Y eso es lo que me raya Pero el primero Si os acordáis El primero Voy a encender la luz El primero que embalsamamos Si tenía marcas En el brazo Entonces Es que esta tía No tiene nada Y sin embargo Este mira la marca Que tiene ahí en el brazo Hay que saber cuál es Vale, vamos a descubrir El último símbolo La L La L La L La L No he dibujado En todo este tiempo Vale, es un dibujo raro Estoy viendo tu directo Me voy para abajo Por accidente Y de repente Me encuentro el directo Morilla Hostia, o sea Que estamos sincronizados La L Vale, la L La L La L Vale, chicos Os necesito un momento ¿Vale? Ponerme este número En el chat Porfa 93027 Ponerme este número En el chat Porfi Ya vale, ¿no? ¿Cuál era el número, chicos? 97027 97027 Ahí está Vale, vamos a verlo Un segundo Voy a cambiar esto De aquí Maicito Muchísimas gracias Por el follow Muchas, muchas gracias Que no te he dicho nada, tío Vale, así Ahí está Perfecto ¿De quién escapas? Estamos intentando escapar Del demonio Vale, es un desolation O al menos eso, creo Sí Es un desolation Vale Eh, hay que ver Cuál es cuadran Con Que yo creo que es este H Símbolo raro L9 H Símbolo raro L9 Hostia Se me queda pillado A ver H Símbolo raro Vale, hay que cambiar el símbolo raro L9 Vale, tenemos la marca Chicos Chao Benjamín Luego nos vemos, tío Muchas gracias por pasarte por el directo Muchas, muchas gracias Uy, tío Joder, no te había visto, loco La madre que me parió ¿Habéis visto vosotros la sombra esa? En tu directo aquí en YouTube Casi 2k de likes No, es imposible Pero si no somos más de 10 personas En el directo, ¿no? Hola, Pipe Hola, Josefina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que es este, chicos Ninguno más tiene marcas Están todos bien Yo creo que el tío es este 76, 76 ¿Qué? Tengo sueño aparte Mañana me toca levantarme No, hombre, no La Virgen A las 4 de la mañana, tío Era uno de abajo Joder, qué susto me has dado, tío Digo, vamos, si hay 2k de likes En este directo Ojo, eh Os invito a todos A lo que queráis Es que tiene las marcas, tío Pero no tiene nada más Eso es lo que me raye Y los pies están bien Y todo Ha hablado El que habla es el tío del medio Vamos a ver al del medio otra vez 15 15, Diego ¿Qué ha sido eso? Hoy era el último día de Ramadán Hoy ya ha tocado el último día Eso ha sido una patada ancestral Están viendo ¡Ah! ¡Ostris! Joder, pues Bienvenidas a esas 68 personas Por favor O sea No dudéis en hablar, de verdad Si queréis un saludo Si queréis lo que sea Podéis poner en el chat Poner un hola Yo os saludo tranquilamente Podéis hablar conmigo No muerdo No araño Nada O sea Si queréis hablar en cualquier momento Simplemente escribir Y ya está Me vas a cerrar también la puerta Este tío es Sospechoso Tienes 15 likes ¡Ah! 15 likes Está bien, está bien chicos Está muy, muy bien Hola Insano ¿Qué tal? Dime Maicito Hola Martinolis ¿Quién ha hablado? Último día de Ramadán Esta noche un buen dirum Me voy a cenar Badabin badabun Por el culo agua sacale ¡Ay! Me han poseído No me ha dado tiempo ¿Habéis visto vosotros El final de la posesión? Es que No me he dado cuenta Tronco Cuando hay un ruido Constante Eso quiere decir Que te está poseyendo ¿Vale? Pero no me he dado cuenta De que estaba soñando O sea No me he dado cuenta De que estaba sonando Y se me ha ido totalmente Hola chicos Bienvenidos a los nuevos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Nay ¿Qué juego es? Se llama Mortuary Assistant Chicos El juego ¿Ves? Y ahora como nos ha poseído Pues Nos encierra Para que no hagamos daño A nadie más Muchas gracias Susana Por suscribirte Muchas, muchas gracias Un saludo Emma El hermano de Dog Day ¡Ojo! Hola ¿Qué tal amigo? Fran No muerdo Alzo Fran Déjame salir basura ¿Vale? Nos han poseído Básicamente Eso que hay ahí adelante Lo que veis alante El todo ¿Vale? Esto de aquí Bueno es que no me deja Es otra persona Que ha sido poseída También antes que nosotros ¿Vale? Nosotros ahora mismo Pues Nos quedamos aquí Ya está Hemos perdido Esta partida Hola Antoine ¿Qué tal? ¿Vale? Básicamente lo que me ha dicho Es que he muerto Pero Pero Tenemos el final secreto Chicos Y vamos a ir a por el final secreto Hola Josefina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En verdad que te encierres así Se muere contigo el demonio Claro Claro O sea Si te encierras realmente El demonio muere contigo O sea Eso Para la humanidad Es bien ¿Sabéis? ¿Para cuándo popi? Uf Pues no lo sé ¿Cuándo queréis popi chicos? ¿Mañana os parece bien jugar popi? ¿Mañana nos pasamos el primer episodio de popi? Súper rápido Y empezamos con el 2 Bro Ya casi llegas a los 100 espectadores No me digas eso Hombre Que me da vergüenza ¿Sí? ¿Mañana? Muchas gracias Anaí Por suscribirte Muchas muchas gracias Vale ¿Qué hora es ahora mismo en vuestro país? En esta hora Exactamente Decidme la hora que es ¿Eres tímido? Bueno Pichipicha Vale Cogemos esto Vamos a irnos para allá Las 7 Las 8 y 52 Ah vale Josué es de aquí de España Vale Vale chicos Pues La misma hora que tenéis ahora Vale Exactamente Que son i52 Tío ¿Qué dices? Tronco Se está volviendo loco ¿O qué? Te voy a prohibir que mandes un beat Para decir esas cosas ¿Qué juego es? Se llama The Mortuary Assistant Antabel Hola Mateo ¿Qué tal? Vale Pues La misma hora Exactamente de ahora ¿Vale? Pero una hora Es que no sé cómo explicarlo Las 8 de la tarde en España Es cuando yo inicio directo Y cuando voy a iniciar mañana directo ¿Vale? Pues Mira por ejemplo Emily Tú has dicho que son las 2 y 53 ¿Vale? Pues A las 2 En punto Empezaría directo En Colombia La 1 y 52 Pues empezaría la 1 ¿Vale? Así me entendéis un poco Me explico como el culo Perdón Final secreto Vamos al final secreto Hola Ian ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow Tronco Álvaro José Muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Hola Domingo ¿Qué tal? Como un libro Cerrado, ¿no? Muchas gracias Ian Por suscribirte Muchas gracias a todos Chicos Hola soy Marta Un ruso Un ruso 88 viendo el directo La virgen Chaval ¿Pero estáis viendo el directo? Es que tengo un moco Y os estáis quedando por eso ¿Por qué es? No te estoy muteando Las estas O sea Directamente Si la pones Una Donación Que es más larga Que la torre Eiffel Pues se mutea sola Un saludo Tuve man pequeño Un saludito Si yo no sé Mutear Si yo no sé mutear Las estas ¿Cuál me falta? Ah, la edad Tú Enviar Ahí está Mándalas en francés No se puede No se puede Está un youtuber De Fede ¿Qué? ¿Cómo? No he entendido eso Hola ProTab ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos ¿Solo jugaremos esto? ¿O algo más? Hoy de momento Esto Mañana Pues Nos pasaremos El Poppy 1 Porque son 30 minutos De juego O sea No es más Y después Empezamos el Poppy 2 ¿Os parece bien? Es que me hace gracia Porque me explico Como un libro cerrado Juego a Monster Hunter Uf Bueno Vosotros No sé qué edad tendréis Pero Vosotros habéis llegado A jugar un Monster Hunter De la Wii Que te daba Nivel de arma Y todo Y tenías que ir Por ahí libremente No me acuerdo ahora Cómo se llama Pero uno de los primeros Monster Hunter Un juegazo Tío Qué pasada de juego De verdad Piqui Piqui Paca Paca Dubidubidubidubidub Vale Y ahora tenemos que embalsamarle Y nos vamos Vale Pillamos esto Joder con el telefonito Ahí Espera un momento Ah Sí Ahora No sé Lo que Ahora Vale Bien Vale Vale Ya está Ay Vale Cogemos esto Hay que coger líquido Chicos Cuando suene el teléfono En este juego Nunca Pero nunca Hay que cogerlo ¿Vale? Prohibidísimo cogerlo Porque si no te llevan a otra dimensión Y bueno Y empiezan las paranoias Roblox ¿Roblox? ¿De qué países? ¿De España? Porque empiezan las paranoias O sea Suena el teléfono Lo coges Te empiezan a hablar Te vuelve Te empiezas a volver Como medio loco ¿Sabes? Y te empiezan a dar visiones Un Fortnite O un Rocket Uf Un Rocket League Que bueno Protab ¿Qué tal? Un saludito Mañana Poppy Gente Mañana Poppy Mañana a las 8 de la tarde Hora española Poppy Una hora exactamente Menos De la hora La que tenéis en vuestro país Actualmente Quiero decir Madre mía Voy a dejar de decirlo Porque me estoy explicando Como un libro cerrado Dos añitos Francis Armigan Argiman Muchísimas gracias Gracias por el follow Muchas muchas gracias chicos A todos los que se estéis suscribiendo De verdad Muchas gracias De verdad Ay que bien Que comunidad más De puta madre Chicos O sea Si conseguimos tener esta comunidad Siempre así Con gente tan Tan amable Tan maja Tan habladora Tío me encanta O sea de verdad Hacer directos con vosotros Me encanta ¿Cuándo puedes jugar Roblox? Más adelante jugamos Roblox Todos juntos si queréis Esto 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 Mira 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 Mirad esto Lo tenemos chicos Hay que descubrir el fantasma Hay que descubrir el fantasma Ya 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 Hay que descubrir Cuál es Que me falta La bolsa de fluidos Bolsa de fluidos Este es el final secreto Chicos Este es el final secreto Hay que hacerlo Nos ha salido Oye ¿Te puedes colocar? Gracias Me gusta el terror ¿Te gusta el terror Anaí? Estaban las puertas abiertas ¿Qué tal? Rebe No no te has perdido mucho la verdad Solo nos han poseído una vez Y ahora mando un vil Pero no has puesto nada A la madre Hola Mirati ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De tanta chaqueta se movió Hola Gai Directo de 30 minutos ¿Por? ¿Cuánto llevamos en directo chicos? ¿Cuánto tiempo llevamos en directo ahora mismo? ¿Poder ser pana? ¿Cómo? Está la luz apagada Vale ¿Cómo que has dicho? No te he entendido Mira, mira, mira Vale, está por aquí chicos Asonaki El símbolo raro Tenemos el primer símbolo raro Uy, ahora Tu ayuda con mi tarea Vale chicos Otra vez Os vuelvo a necesitar ¿Vale? Me ponéis este número en el chat Porfa 05279 05279 ¿Me lo podéis poner en el chat? Mientras acabo con este Que le tengo que Limpiar la cara Hola Mario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Mario Que no Que no te había dicho nada Joder Sí, mira que te estaba viendo Una hora Vale, una horilla Vale El número es 05279 Ahí está Ya, lo podéis ver Justo Aquí abajo Chahit Que se levante así El tío este normal Eso es normal Hola Juan Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos de Buenos Aires? No, de España Anaí España ¿El hombre está de pie? Sí, está de pie Así, con la mano Hacia delante Pero eso es normal En cuanto quite esto Va a desaparecer ¿Ves? Ya se ha sentado Eh... ¿Hemos puesto el símbolo raro? Sí, hemos puesto el símbolo raro Vale, chicos Argentina, pa Ah, vale Este tío Es que este tío Así a priori marcas No tiene Pero Esta luz apaga otra vez Tengo que pasarla para allá otra vez Chicos 100% Es la señora 100% 100% Siempre es la señora Cada vez que sale la señora Es la señora De qué juego juega mañana Eh... Vale Si queréis puedo hacer una encuesta Chicos En la comunidad De qué juego queréis que juegue mañana ¿Os parece bien? Ya lo tengo apuntado Muchas gracias, chicos Ya tengo el número Muchísimas, muchísimas gracias Hola, Mirta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, ahí está Soy sub Muchas gracias, Emily Muchas gracias, chicos A todos los que se estéis suscribiendo De verdad No sabéis lo que apoyéis con eso O sea, es un simple gesto Y vamos Ayudáis muchísimo Murió joven la señora Hola, mi pana Hola, Stumblero ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¡Feliz jueves! En alemán A ver, que yo sepa Con cuartos alemán No es normal Pero si es normal Con una manía Que yo sepa Vale, o sea Que anomalía, sí Vale, vamos a ver las manos A ver si tiene algo Nada Esta señora Tampoco tiene nada Este compa Que le parece Zamora La que anda bailando sola Bailar en el brazo derecho Urticaria y mancha Solo tiene tres Joder, qué poquito, ¿no? ¿Qué streamer de Argentina te gusta? Ostris Decirme nombres Porque ahora no caigo en ninguno La vida es demasiado corta Para preocuparse Está un poco tieso, Samuel Sí Está un poco tieso Muchas gracias, Sofía Por suscribirte Muchas, muchas gracias Hoy se cumple mi prima ¡Ojo! Felicidades a tu prima Vicente Muchísimas gracias Por ese follow Muchas, muchas gracias, chicos Muchas gracias a todos Por suscribiros aquí a YouTube Vale Hay que empezar a recoger cosas Vamos Que luego nos Nos pilla Luego nos pilla Y Señora A su casa ¿Lo hemos cogido todo ya? ¿Sí, no? Eran Ah No, no, no Las cosas del armario Espera ¿Era esta partida En la que estaban las cosas Metidas en el armario? Sí, ¿no? De hecho Hay una encuesta Ahora mismo, chicos En el canal Que podéis ir a verla Si queréis Que es ¿Cuál va a ser el próximo juego Que voy a jugar? O sea No que voy a jugar Sino el próximo juego Que me puedo comprar Para que juguemos todos juntos Y hay una encuesta Ahora mismo En la comunidad Así que si queréis Contestar ahí Muchas gracias Amelie 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 Joder Macho Se me va el este Muchas gracias Amelie Uy Perdón Eh Vale Líquidos 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 El símbolo ha sonado por aquí Tío No me apetece mucho ir para allá La verdad No puedo darle Vale No está aquí Ah mira Está aquí Eh La Q La Q rara La Q inversa La Q inversa Aquí está Ahora nos vemos Hermano de Dog Day Spring Ah Spring le conozco Ibai No es argentino Tú Pero ¿A dónde vais? Ibai argentino Dice Juega ese juego Que salen a veces Que se dice No ¿Qué? Juega ese juego Que me salen Vale Perfecto Anay No aguantarás jugando Este juego Más de No Gol del City No No jodas Joder Tronco Pero se acaba de empezar Literalmente el partido Tío Madre de Dios Acaba de empezar el partido Y ya ha metido el City Es que de verdad También te digo Así empezamos La vez que le remontamos Empezamos así Nos metieron en el minuto 2 Y mira cómo acaba eso Mira cómo acabó eso No quiero decir nada Pero lo digo todo Uf La puerta esa que se abrá Ay No 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 Ya sé lo que viene Ya sé lo que viene Se viene susto Se viene jump scare Señora Venga aquí Con tres huevos Venga aquí Venga aquí Que venga No tiene huevos Coño Sí, sí tiene Vale Fortress Tuvo Y mira que ya me sabía el susto Tío Pero es que hay veces que salta Al principio Y otras veces que salta al final Tío Símbolo raro Eso es De juegos que solo jugaste una vez Y juegos que nunca jugaste Puede ser interesante Puede ser interesante Eso Sí, señor Hostias ¿Y eso? La virgen, tú ¿Qué era eso? Vale Todavía no tenemos nada Quema todo Que no puedo quemar todo Néstor Eres un pirómano Hola Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Néstor Eres un pirómano Hola Jaretsi ¿Qué tal? Un saludo Un saludo a tu prima Rosa No, hombre Otra vez no Aprovecha No, hombre Neko No, hombre No Bueno Bueno, el otro Hola Vaya banda de bestias Dale Traeme unas galletitas A mí también Martin Porfa Che, Ian Va a venir a por mí Va a venir a por mí Hola Sergio ¿Qué tal? ¿Qué tipo de música te gusta? La electrónica Sobre todo Que no Vámonos Ya hemos acabado Dime, Soraya Cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿No te he leído o qué? Dios, el sonido Flipas, ¿eh? Chao, Tocinito Nos vemos en otro momento Tío Muchas gracias por venir Un saludito, Soraya Uh, galletitas dulces Uff Galletitas ducales Encima Un saludo a A Rosa La tía de Silvia Un saludito Te mando mi nombre de Epic Dale, si quieres Mañana que vas a jugar al Poppy Al uno Al primero Vamos a empezar por el primero Y luego ya vamos avanzando Imposiblemente nos pasamos el primero En 30 minutos Y el segundo Lo empezamos en ese mismo directo ¿Vale? Y hasta donde no te dé tiempo a llegar ¿Qué os parece? Hola María Alexandra Uy va Me cerró la puerta en la cara Yo mismo Hostia, la señora Ahí tú ¿Habéis visto a la señora? Que estaba ahí de pie Mírala En este juego Solo encontrarás Las mejores experiencias De todo internet Pruébalo Y no durarás Ni dos minutos jugando De Ultimate Company 3 The Experience ¿What? Hola Chesaire Pues hoy Bastante mejor La verdad Vale, perfecto Eso es lo que quería Hoy bastante mejor Hoy vamos un poquito Más Más soft Pero que joder Los otros días Macho Hola Emma ¿Qué tal? Fabricio Un saludito Vale, no hay nada por aquí ¿Vosotros qué tal? ¿Vais a jugar algo o qué? Hostia, ya empieza Señora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está el símbolo? Aquí La T La T con tres palos Chicos T con tres Con dos palos Perdón Dime Sofía Cuéntame Te invito a unas galletas Dale T con tres palos Ahí está Vale Vale, todavía no tenemos símbolo Lo que quiere decir Que es bueno Esta señora Vale, le tenemos que pasar esto Y ahora ya lo podemos vivir No, realmente no Nadia, eh No te creas Que Raúl está ensayando Y dando Ah Vale, vale, vale O sea, que hoy de chill, ¿no? Tranquilamente No tiene marcas La señora tampoco, tío ¿La has ido ya? Joder, siga ahí, tronco Qué pisadilla, de verdad Ya mañana Dale, dale, dale ¿Te vas? Eso no tendría que haber pasado Toc, toc Hola, mi amor ¿Estás jugando este juego de miedo solo en serio? ¿Sabes lo peor? Que tengo la camilla conmigo O sea, es que voy con la camilla a todos lados Mírala Eh, eso ¿Y eso? Bueno, da igual Señora, nos vamos de paseo Se come Empieza a comerse la galleta ¿Le damos una galleta a la señora? El demonio y el cadáver alemán Estoy 100% seguro Yo también Yo creo Es que no sé Hostia, si me falta uno, chavales ¡Hala, gemelas! En el mismo incendio Hostia, es que esta tiene una cara Mira, mira la cara que tiene, tío Qué mal rollo, colega Si no es esta, yo ya renuncio O sea Y la puerta cerrada Y no puedo pasar ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! No me va a abrir la puerta Joder ¿Te gusta el rock? Sí, me gusta Carbono, muchísimas gracias por ese follow Coño, carbono Me suena mucho ese nombre ¡Oh! Mi viejo amigo Mi viejo amigo ¿Cómo estás, tío? Le decía yo que me sonaba mucho este nombre Dale una galleta Creo que está un poco Joder, la señora Flipas, ¿eh? Hola, Benita ¿Qué tal? O más joven, la señora Demasiados gemelas maduras hay aquí Demasiados gemelas Hombre Como joder Como para no sonarme tú Con el porculo que nos dábamos ¿Te imaginas? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la vida, tío? ¿Qué tal, ángeles? Y los niños Hola, Kerpy ¿Qué tal, amigo? Bienvenido Vale, aquí todo bien Pues que ninguna tiene marcas, ¿eh? Ninguno tiene marcas, tío Los brazos ni en ningún lado Eso es muy malo Eso ha tenido una marca ahí rara ¿Qué final queda? El de... Pues el de ahora justo Que es el... Le he puesto el collar al señor Ese del pie se lo he mirado ¿Sí, no? Vale Le he puesto el collar al señor Y... Tengo que encontrar ¿Cuál es el bueno, tronco? Te he ya tres años y medio por ahí ¿Cómo me he metido? ¿Te acuerdas cuando te dije Que conseguías un número de teléfono? Ya, ya, joder Sí, vamos Si yo sigo vuestra historia de amor En... En Instagram ¿O qué te crees? Si yo sigo... Bueno, yo sigo a Ángeles A ti... Creo que también De paso, gente, suban a mi moto Brazo derecho Hombro izquierdo Pues el de ahora Pues el de ahora Total ¡Sigan viendo! ¿Queréis ver el final? ¡Sigan viendo! De España es de noche Es de noche ya Son las nueve de la noche aquí Mira, Spiderman Patada Patada No patada Vale, no patada Vale, vamos bien Nos queda un cadáver, chicos Y todavía no sé cuál es el que tiene a... No tiene marcas Pero sí pone más bien Sí, I'm missing something I'm missing everything No 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 No, no, no 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 O sea Me pagan una mierda Me pagáis una mierda Como para ir para allá Déjame Joder, tengo que ir para allá Nos encontramos a la señora Que es mi tía Que se fue a Portabaco Hace diez años Y mírala ¿Ves? Mi tía Ana A Portabaco Se fue hace tres años Y aquí está Ahora nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Detrás no va a haber nada Ah, no Pues tengo que llegar al final Nos damos la vuelta Detrás no va a haber nada Pero ahora sí Hola Joder, nos ha dejado fuera Tío Madre que lo parió Lo suponía Yo aprovecharía para revisar el brazo ¿Qué brazo? ¿Qué brazo? Si no tiene nada No, hombre No Macho Manía de Cerrar las puertas Siempre en este juego Tronco Mírale Ah, no Me rayo yo Lo tenemos todo Vamos a hacerle La base El Spiderman ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, no sé qué es Hola, Martinolis Gol del Madrid ¡Vamos! Vale, esto por aquí Esto por ahí No estoy llegando al final Del recorrido nunca, tío Vale, lo tenemos Vale, vale, vale Vale, vale Bien, chicos Bien Gol del Madrid Siempre es bien Vale, vamos O sea, que todo bien ¿No, Carbono? Vale Vale, ponemos esto Ponemos El este de aquí ¡Ojo! Ángeles ¿Qué tal? Bienvenida tú también Sahid Esto es Esto es ¿Que está poseído O todavía no está poseído? ¿Esto quiere decir Que está poseído o no? Pregunta seria, eh Ya he engordado 20 kilos ¡Hostias, tú! Tío, me has apagado la luz La madre que parió A todo lo que parió Arroba carb0114 Mi relación Ahí lo dejo ¡Ay, qué bueno! Eres como mi profe social ¿Por? ¿Cómo? Sahid ¿Esto qué es? Se roba la planta la señora ¿Te imaginas tú que se va? Se va corriendo la señora Ahora el cadáver Tú y se roba la planta ¿Sabes? ¿Qué vamos? ¿1-1? Vamos 1-1 el partido, chicos Pero esto es nuevo Esto no estaba antes Que no me voy a rendir Brother Francisco, explica a nuestros invitados Por favor ¡Eh, ojo! Espera ¿Qué? ¿Que explique qué? Ah, no, pues Tío, hay un final en el que el padre sale Pero no sé cuál es ¿Y esta señora que la pasa ahí? Ah, claro que soy yo Pues nada Todo mal Todo mal Todo mal, chicos Como siempre Si es que A ver Cuanto más das Menos recibes Si es que eso es así Eso es así siempre Está empezando a sonar la música Chicos Eh, me falta Hostias ¿Y dónde puede estar? Vale, aquí El 9 El 9, el 9, el 9 No, eso ya estaba No ¿Estaba el 9? No, no Yo no explico No Yo no tengo por qué explicar aquí El 9 Vale, vale, vale El 9 ¿Qué símbolo es? El símbolo este Vale, chicos Lo tenemos, eh Es este Individuus Es Individuus, eh Volví pros Ha vuelto, señor Vale, cerramos Perdón, eh Si no os estoy leyendo De verdad, perdón Hola, Diego ¿Se está leyendo? ¿Se está riendo la señora? ¿Qué se está riendo? ¡2-1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Real Madrid contra City Tú, chicos Se nos está acabando el tiempo ¿Estáis escuchando eso? Que es como Vum, 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 vum Eso es que se nos acaba el tiempo ¿Vale? Hay que descubrir ya Cual es el cadáver ¿Has jugado a Minecraft? Sí, he jugado a Minecraft Y de hecho Subo shorts De Minecraft A YouTube Por si queréis verlo, chicos Eh Individuos 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 Símbolo raro T Ahí está Q9 Símbolo raro T Vale ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Los tanques Los tanques Vamos, chicos Vamos, chicos Sigan viendo Hola, Anielo Sigan viendo Muchachos Ya lo tenemos casi Vamos, vamos Chajita ¿Has visto que se ha levantado la vieja? ¿Eso es símbolo de posesión? ¿O qué es? Hola, Adrián ¿Y Free Fire? No, Free Fire no juego, chicos Ahí va A la otra Spiderman La vieja esa levanta y se apuesta ahí ¿Es el símbolo de posesión? Sí, chicos Juego Minecraft De hecho, en mi canal En YouTube Tenéis shorts De construcciones de Minecraft Que a mí me encanta hacer Así que si queréis verlas Y apoyarlas, chicos Me ayudaréis mucho, mucho De verdad, eh Saludos de Argentina Un saludo, Benjamín Bueno, vamos a ver al señor otra vez Por si tiene marcas Mierda Quiero saber si tiene marcas Tío Vamos, por favor Brazos Nada Espalda Nada Otro brazo Nada Hostia, pues no sé quién es No sé quién es Y nos van a Nos van a Mira, ahí el bicho otra vez No, todavía no, Martín Todavía no Free Fire es malo Toma la marca Apúrate Pero es que no sé cuál es No sé cuál de todos es O sea Ninguno tiene rasguños Ni marcas Ni nada Este, 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 este Ese, 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 ese Ese, si no es ese Pues hemos muerto Pero es este No, no lo he cogido Sé que estás aquí, pero me da igual Sé que estás aquí, pero me da igual Vamos, 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 hay que llegar, chicos, hay que llegar Tomar la marca, vámonos Vámonos, que nos llegamos Sigan viendo Marca Espero que sea este Solo espero que sea ese Esta no tiene marcas, esta tampoco Al menos no muchas Esta señora es que la ha revisado a fondo, tío El único que tenía marcas era ese de atrás Pero esta señora ha hablado mucho Se ha movido mucho y esas cosas No sé, no sé, chicos, vosotros que decís eso no es Porque Chahit no me da ayudas Quema a la vieja y toma la marca Ah, pues Chahit me ha dicho que es la vieja Quema a la vieja, pero a la vieja por qué Sigan viendo Ahora sabremos, chicos, ahora sabremos Y no, pues No sé qué pasa Hemos fallado, chicos Hemos fallado No era ese No era ese Hemos fallado Creo que tenía una marca en otra parte ¿Quién? Carnitasada, bro Hola, Alessandra Ojo, papitas Pantalla en blanco Siempre cuando paso por la casa de mi Se llama Pamela Qué bueno Qué bueno Hola Raúl Campos Qué tal Chicos Hacemos super speedrun Hacemos super speedrun Y vamos a por el que es Y nos lo pasamos de una vez Qué me decís Hola Luana Qué tal Hola Adrián Un saludito a todos, chicos Es de terror Sí, Esther Un poquito Daniela, muchas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias ¿Queréis ver el final o lo salto? ¿Qué queréis que haga? No, domingo Todavía no, hombre Minecraft, Java Yo juego Java Bueno, pues ya habéis visto el final Tampoco ha sido mucho O sea, se ha muerto Ya está Hagan el demonio, chicos Hagan el demonio Pero ¿sabes qué? Que no va a ganar esta vez No va a ganar esta vez Porque ahora sí sabemos lo que tenemos que hacer Y esta vez Va a haber mejores cosas Os lo digo yo Esta vez va a haber mejores cosas Le mató Sí, le mató El mejor final, bro Qué juego juegas Estoy jugando de mortuario Así están, chicos Para los nuevos, ¿vale? Estas cosas Si sale una interacción Hay que ponérselas A lo que es Uno de los cadáveres ¿Vale? Para desbloquear el final secreto Entonces hay que hacerlo Di algo Da opinión Desde fuera A ver Yo dejé mi opinión O sea, tres años perdidos Sinceramente Le ha comprado todo lo que Ella ha querido Le ha consentido Ha hecho todo lo que Lo que ella ha querido Y ahora de repente Dice Ah, no, pues me estreso Tengo esto Y no quiero Y a tomar por culo Y es como Vale, pues niña consentida ¿Sabes? Básicamente Hay una muchacha Que dice No, si yo soy madura Madura La Me voy a callar Pero rima con cura Me gusta tu voz Muchas gracias Sofía Muchas, muchas gracias Y ahora Hay que coger A los cadáveres Otra vez, chicos Pero a ver Joder Es que estoy deseando Que haya una marca Clara y evidente Para deciros Mira, es esta Para que veáis Como es Vale, una marca Que sea una marca Clara De posesión Para que os diga Mirad, esto es Hola, Luis Ramírez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, es que no tiene nada Esta mujer Ah, mira Sí, tiene un granito Aquí Eso no es Apoyo para que gane el juego Muchas gracias, Blanca Muchas, muchas gracias Vamos a ello Dime, Benjamín Ay, mira Si tenía una marca Aquí en la cara Y creo que no se la ha visto O sí No, me he saltado algo Pero no sé Ah, esto Ahí está No tiene marca, chicos No tiene ninguna marca rara Pero sí que voy a coger esto Porque siempre me viene bien Eh, esto Esto Manchas en la cabeza Pierna izquierda Lunar en el derecho Y mandamos Y ya está Y ahí está Ya está Y ahora estoy con dos niñas Trabajo estable Y casa de la playa Segunda niña Joder, chaval Hostia, colega Ficilau ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Siempre tengo el ruido alto Y me rompe el tipo El carril Foto de patitas gratis No, 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 no Ese juego está que te cagas Es una locura de juego Suscrito desde ayer Luffy Sí, señor El jefe Ay, que no lo quiero coger Tío Cuando se queda bugueado Esto es horrible No lo quiero coger Y me la cago cogiendo Una, sí Vale, este era el raro ¿No? Este era el que estaba El este aquí Sí Correcto Uf Esta organización No me gusta, tío Me parece muy Muy estresante Y sé que me olvido de algo Esto Siempre me olvido de esto ¿Me ayudas a mi tarea? ¿Qué tienes, Benjamín? ¿Sibro? Ah, Sibro Joder, que lo ha puesto junto Y digo, Sibro ¿Qué es Sibro? El Nokia Joder, qué pesado Chicos, en serio En este juego Nunca Si jugáis Nunca cojáis los teléfonos Nunca ¿Vale? Nunca Porque es que cada vez Que coges el teléfono, tío Te sale un 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 evento De estos Tos raros Y Ya, ¿para qué queremos más? Aquí no había nada En esta partida Es verdad Estaba Aquí No Estaba Aquí No 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 Está sonando la puerta Ya lo sé Ya lo sé perfectamente Pero no voy a ir Me falta uno Ah, joder Si estás aquí, tú Vale Un segundillo, chicos Que ahora mismo leo Darme un segundo Que ponga los cables Y os leo enseguida Por tres Tubos Ahí está Más diversión con los teléfonos, tío No, no, no Teléfono Jaka Teléfono Jaka No saben la rabia que me da What? No tiene Ah, es en el baño El nueve No saben la rabia que me da Cada vez que suena el teléfono Vengo aquí al baño Y me traga la esta, tío El mejor I-K-P-S Joder Que no lo puedo leer Perdona Muchísimas gracias, tío Bienvenido Brunor Muchísimas gracias a ti también Como si no hubiera de acusar Pobre Javi, chicos F por Javi Ha bloqueado el Nightbot Bloqueado, eh Bueno, luego le bloqueo yo Si es que no Suscrito de taller Eso es Eso es Que me toca Joder, otra vez esto No, es que esto no lo quiero, tío Quiero a la señora que cuelga Eso es Uy, que raro ha sonado eso Bueno, el caso Eh... Quiero bloquear un final en concreto Pero es que tiene que ser Muy, muy concreto Y no aparece nunca, tío Es horrible La marca Francis Que se te olvida Hostias, es verdad ¿Cuál era la marca, chicos? Era el 9 Hola, Ricardo Ya ni irá al baño Se puede Tranquilo ¿Cómo se llama el juego? Se llama The Mortuarius Instant La llorona Hola, Jaden ¿Qué tal? Rocío Bienvenidos, chicos Bienvenidos, chicos ¿Era el 9? Sí ¿Tú has jugado, eh... Cecilau? ¿Tú has jugado a este juego, no? Yo es que le tengo Aunque... Hago similes Entre todos los que hay Digo, vale Este es un 9 Esto es una Q Esto es una H Esto es el símbolo raro El símbolo raro siempre es el mismo Que es el círculo ese Que sale entre esas pas Eso es el símbolo raro El resto, cada una Tiene su nomenclatura Te recomiendo que uses mods en Minecraft Sí, sí, sí Está... Está muy, muy bien El 9 Sí, ¿no? Hola, Jenny ¿Qué tal? Vale Es el 9 ¿Habrá alguno más? Joder, qué rápido tú, ¿no? ¿Dónde estás? Danos una señal Ahí está ¿Ves? La Q inversa Por ejemplo Q inversa ¡Hala! Otro símbolo El de superminerales ¿Cuál es ese? Saludes desde Canadá ¡Oh, Juan Diego! Desde Canadá La Virgen Vale Eh... Humectantes Aquí abajo el todo Menos mal que ya me voy aprendiendo Dónde están las cosas En cada... En cada partida Hola, Emma ¿Qué tal? ¿Quieres una pat... ¿Qué ha sido eso que ha sonado? Saludos de Colombia Un saludo desde España ¿Qué ha sido eso que ha sonado? Qué cosa verdad Bueno, señora Usted tiene marcas Hinchazón Algo ¿No? Pues hala Nos vamos Al asilo Ya es tarde para usted Y Naruto también Naruto también me lo he visto Y One Piece No, pero Estaría bien que me lo viese La marca ¿Qué marca? Para todos seis patatas Imagínate que existe este trabajo A ver ¿Cómo te explico que existe? ¿Cómo te explico que existe de verdad este trabajo? El barrio más gitano Hostia Tú ya tienes familia y todo Hombre, es que ya Carbono tiene Tiene Ascensor 666 No era Jujutsu Kaisen también Me la empecé a ver Y la dejé un poquillo de lado La verdad Ascensor 666 No es exactamente igual Que el Hospital 666 Pregunta para los que saben ¿Esto es indicio De que el cadáver está poseído? ¿Puede ser un indicio? Saludos de Colombia Un saludito Sí, ¿no? Pero es que antes Quemé un tío Con la misma marca Y no No Sí es Yo creo que no, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Hostia, menos mal que lo he parado Está viniendo hacia mí O sea, se va a quedar delante De la pantalla, ¿vale? Yo Si no me salgo de esta pantalla El tío no viene Y en cuanto me quite Se va a desaparecer Pero vamos a ir haciendo esto Mientras tanto, ¿vale? Ay, tonto Que no me puedes hacer nada No me puedes hacer nada Spider-Man de pacotilla Me falta algo ¿Ves? No me puedo hacer nada Yo creo que no Pero ya no lo recuerdo bien Es que Es raro Es raro Qué malo Pero ya, ¿cómo lo voy a quemar ya? Pero si no tengo pruebas todavía Darme un chance Y me he hecho una llaga Está bien O sea, ¿habéis visto a vosotros Solo Leveling? Un anime que se llama Solo Leveling Os lo estáis viendo Vale, hay que empezar a pillar cosas Llevan dos símbolos Hostias Ah, vale, sí Me he puesto el símbolo Hola, Rosa ¿Qué tal? ¿Has jugado Especimen 0? No No lo he jugado No lo he jugado ¿De qué va? Quita, bicho No he cogido nada ¿Qué no? Sí, sí lo he cogido Decidme por favor Que lo habéis escuchado O sea, se han escuchado unos pasos Venir corriendo Y la puerta abrirse, tío O sea, me acaba de dar Un escalofrío Desde aquí arriba de la espalda Hasta abajo del todo Uff Uff Hostia, chaval Creo que es el momento De quemar todo O sea, voy a hacer caso a Néstor Y voy a quemar todo Uy, el alemán Mira, por Dios Saludito, Benjamín Desde España Hostias Señor Señor Me has mirado A los ojos Y no me sé más De la canción Pero es que me da igual Porque no quiero mirar Esa puerta Hostia, chaval Mal rollo, ¿no? Ahí está Sí, canta, canta Canta, canta Que te va a venir bien cantar Digo, cada uno se quita como Tres semanas sin dormir Ah, no Ya le he cogido Hostia Esta partida Que bien va a estar Con los sustos La madre que Uy La partidita Empieza fuerte Vale, ahora Vamos a ir a buscar El símbolo Chicos Mientras Ahora no me dejas Cogerlo de de fuera ¿No? Fortress Y tubos de PVC What? Chesaire ¿Tú también has jugado A este juego? What? Hola, The Master Dale las puertas Un momento Te enseña su arma Uy, no me acuerdo No me acuerdo Que hay que coger Aquí Aquí no Aquí no se queda Como Lo diré ¿Se hunde El suelo? ¿No? ¿Algo de eso? ¿No? ¿Sí? Salió el Santi El Santi Qué cabrón Qué locura Tú, 74 personas Ya, tío Hay gentecilla hoy La verdad ¿Cuándo vas a Minecraft? Lo he visto mucho Ah, no la has jugado Vale, vale, vale Vale Muchachos Me falta algo Sí ¿Qué me falta? ¿Esto? Kit de heroína ¿Es esto lo que me falta? Sí, ¿no? Ahora se empieza a llenar Vale, vale Bien, bien, bien Estamos, estamos Rosa, muchas gracias por suscribirte El baño Yo creo que esta escena O sea, estas cosas Las estoy haciendo mal Seguro Porque quiero salir de aquí De prisa y corriendo Yo creo que las estoy haciendo mal Pero, bueno Muchas gracias, Master Muchas, muchas gracias, tío Hostias Mira que me salió este susto Y me acojonó igualmente O sea, me... Los backrooms Un saludo, Sebastián ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Venga, levántate, hombre Levántate Que se me acaba el tiempo ¿A que todavía no le he dado? A buscar símbolos Yo desde que te evito directos ¡Hombre, Ricardo! Aquí está el señor Sí, señor A buscar símbolos, chicos Always come back Aquí El 7 El 7, chicos Ah, pues no era lo que yo pensaba Ah, ya sé lo que tú pensabas Tú pensabas que era esto Lo de la lista Que te empieza a poner Tienes que recoger esto Tienes que recoger lo otro No sé qué No sé cuánto Y son 5 objetos, ¿no? Hola, Javicha ¿Qué tal? Cállense, Nightbot Maldito Nightbot Chicos, un placer Haber hablado con vosotros Ángeles Carbono Me alegro que vaya Todo muy, muy bien De verdad, ¿eh? Me alegro muchísimo, chicos No os podéis imaginar cuánto ¿Y cuándo vais a venir Pa' Madrid Pa' verme? ¿Eh? ¿Eh? Mori está haciendo un directo De Among Us Pero un hacker No nos dejaba ¿En serio? Venga, tío En serio Joder, qué mierda Hola, Carmix ¿Qué tal? Qué malo Que no le voy a quemar, hombre Espérate Déjame que Que le vea algo ¿Me pasas el nombre Del juego, bro? Se llama The Mortuary Assistant ¿Queréis que os lo ponga En el chat Cómo se llama? ¿Queréis que os ponga En el chat Cómo se pone el juego Cómo se llama el juego, chicos? Un saludo, Sebastián Me he cansado Y para estar más en directo Paso Joder, tío Es que qué putada Trongo que te venga Un tonto A tocar las narices, tío Todo tranquilo aquí De pana ¿Juegas en ordenador? Sí, en ordenador Algo acaba de sonar ¿Quién ha tocado En la silla? Mira, chicos Se llama así Hostia ¿Vale? Por si lo queréis buscar Así es como se llama Echarle un ojillo Yo la verdad Es que os lo recomiendo Está muy, muy bien De verdad, eh O sea Pronto, Fran Antes de que termine La baja parental ¿De qué barrio eres? Te lo digo luego Por privado Vale Luego te lo digo ¿El hospital 666? ¿El cual? Chao, Raúl Muchas gracias por pasarte, tío No, hombre No, casi lo leo, tío La Virgen Ghost Qué cabrón Vale Vale De mortuary assistant Así se llama Pues ahora ¿Qué es este entonces? Por las marcas estas Hola, Abraham ¿Cuántos años tienes? 25 Sí, 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 sí Me parece bien Me parece bien Carbono Yo te lo digo luego Por privado Y si queréis Os venís Y os llevo a A dar una vuelta A verle cositas ¿Vale? Hola, Sergio Hombre, por supuesto Que me acuerdo de ti Se quemó ¿De qué trata? Tenemos que embalsamar Cadáveres, chicos Tres en concreto Y descubrir En cuál de ellos Hay un demonio ¿Vale? Este es el que tiene Todas las papeletas De momento Porque tiene una cicatriz rara Casi caes Casi, casi, casi O sea, has estado A nada, eh Mi primera chamba Pero es que es muy raro Porque las marcas esas Hay veces que las tienen Pero no es eso Lo que es real Bueno, yo también Joder, madre 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 Dios ¿Qué me pasa hoy En la boca? Agua Un abrazo Un abrazo, tío Descansad Y que aproveche la cena Me voy Que tengo que comer Un saludo, Sonic Muchas gracias por pasarte, tío Muchas, muchas gracias ¿Es muy realista? Sí Sí, bastante realista ¿Pepe? ¿Es tu tío Pepe? No me digas Te digo mi edad Dale, a ver Nueve Ojo Se me lengua la traba, tío No sé qué me pasa hoy Estoy Estoy medio nervoso No entiendo Papá Papá, eres tú Tío, ninguno No puede ser O sea, a ver Este Vale Es que ninguno Tiene marcas O sea, es que llevamos ¿Cuántos juegos llevamos? Que no tiene marcas ninguno Vale Chicos, os vuelvo a necesitar en el chat Todos atentos Porfa El número, ¿vale? 024716 024716 024716 Matada ancestral Uy, casi Vale, ¿lo tenéis? 024716 Vale, darme un segundo Voy a ponerle los tubos ¿Vale? Y ponemos el número Darme un segundillo Acordaos bien del número ¿Vale? Porfa Eh, me falta esta Ahí está Vale ¿Así? Ah, sí, claro El que siempre se me olvida Aquí está Siempre se me olvida El maldito este Aquí 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 Ahí está Hostia, hostia Pero no A ver Solo veo el número En el chat ahora ¿Cuál es el número, chicos? Que no lo veo bien ¿Cuál es? Es que no lo veo bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que era broma, que era broma Que era broma Que era broma No, tío A ver El lutamato Lo he puesto, no ¿Eso es evento? Eso no es Hostia, se viene evento Se viene evento Y es hacer así Y así No, vale Pues vamos a ponerlo No, venga, va Ahora, en serio El número 0 2 4 7 16 Lo tenemos Vale ¿Qué demonio es? Ya lo sabemos No, todavía no Vale, se queda así, ¿vale? Hostia, así la lío Y cierro el juego Pero no me deja Qué raro No me deja poner el lutamato Spider-Man 2 Mañana No puedo usar eso Tío, hay algún evento En algún lado Hay algún evento En algún lado Y me lo estoy Me está pasando algo En algún sitio Hay un evento Que se ha quedado pillado Estoy seguro Porque es que No me deja poner nada ¿Hola? O a lo mejor Es que no toca eso Sí, sí toca Hola Hola, nene Es que toca esto, tío Vale No, que se me ha quedado pillado a mí Pero, ¿cómo que no? A ver si es que lo que tenemos Es el reactivo No, tío Es que me falta el lutamato A ver si es lo que me falta Hostia, qué raro Se me ha quedado pillado ¿Para cuándo Roblox? Uf Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Y encima el metanol Que también le he puesto otra Joder, madre mía Cómo estoy hoy A ver esto Vale, el humectante sí Esto también Pero si me falta el lutamato Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Pues vosotros habéis visto Que falte algo Porque yo no he visto Que falte nada Vosotros lo habéis visto bien, ¿no? Pues ya está ¿Qué es lo que he dicho Que iba a hacer Mientras esto estaba así? ¿Qué es lo que he dicho Que iba a hacer? Ah, el número Pero el número ya lo he puesto Hola, Lucy ¿Qué tal? Qué raro No hay ningún símbolo ¿Cuáles son los símbolos? Chicos, que teníamos La marca El Nightbot anda metido en metencias No le hagas hijas al Nightbot De verdad Está Está medio loco, tío El Nightbot está hoy raro Muchas gracias, Sebastián Muchas, muchas gracias, tío Ya tienes todos No Que voy a tener todos Hola, Quiles ¿Qué tal? No tengo todo, ¿no? Si me falta uno Es imposible que tenga todo ya Hola, Santiago Ole, Dinamita ¿Te imaginas tú? Hombre, no se puede hacer eso, chicos Lo que me raya es que sigo sin saber cuál era El que era como un 9 Ese ya lo he puesto, chicos Teníamos la Q El 9 y el 7 A ver Gracias Ala, no, papá La Q, el 9 y el 7 Y no, falta uno ¿Fuera? No creo, ¿no? No era de esta partida el que estaba fuera Creo que no era de esta partida el que estaba fuera Hola, Emily Ya te vas, Emma Me cae súper bien Muchas, muchas gracias No tenemos nada Vale Tenemos el 7 Pero tenemos el 9 Yo creo que está todo, ¿eh? O sea, no sé qué puede faltar Además llevamos mucho sin tener un susto, ¿no? Por ahora va ganando el Real Madrid Bien, 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 bien Llevamos mucho La Q también está ahí Me falta uno Y tiene que ser por allí ¿Se me habrá quedado bugeado? Hola, Mercedes ¿Qué tal? Dar una hamburguesa al demonio Buah, chaval Vamos Muchas gracias, Akile Muchas, muchas gracias, tío Por el sub Muchas gracias, chicos A todos los que se estéis suscribiendo Y estén dando like Sois la hostia, de verdad ¿Se me habrá quedado bugeado? Porque es que ni Me tengo que ir a comer Ah, vale Pues ya nos vemos, Emma Muchas gracias por pasarte No, ahora sí Ahora sí tiene que haber algo Es que voy muy avanzado, tío Voy muy, muy avanzado Mira el último símbolo, ¿ves? ¿Estará aquí? Sí, la L Chicos, la L Último símbolo L ¿Lo tenéis? ¿Lo apuntáis? Último símbolo L 24 likes ¡Ojo! Vale Os voy a decir una cosa A todos los que estéis aquí ¿Somos capaces de llegar A 40 likes En el directo? ¿Somos capaces de llegar A 40 likes en el directo? Vamos a intentarlo Vamos a ver si podemos llegar A 40 likes Chicos La L Confío en vosotros, ¿eh? 40 likes En el directo Chao, Emma Nos vemos en otro directo ¿Qué tal? Muy bien, José Javier ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Vale Tenemos Esto Pero no sabemos Qué tipo de demonio es Porque vamos más rápido De lo que podemos Entonces Vamos a revisar este tío A ver si tiene alguna marca Que no tiene ninguna marca Vale Cogemos al del principio Por si acaso Le han puesto alguna marca Al que decía Cecilau Que tenía 40 likes Y baile No, no, no Bailar no bailo No bailo No bailo No bailo Leandro Muchas gracias por ese follow Muchas gracias chicos A todos De verdad ¿Cuál era? ¿Era este? Sí Vamos a coger este otra vez Este Este Suspicious one Vamos a verlo Hola Mi Ojeda ¿Qué tal? 50 likes Gente Y hace mi win No, 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 no 60 likes Y baila Bueno Estamos empeorando Estamos empeorando Es que esa marca Yo creo que no es ¿Modo fiesta? 40 likes Y modo fiesta Es que este tampoco Tiene nada Chao Emma Tiene que tener la L Ve a la otra Borcelle ¿Qué tal? Master FF Muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias No manches Ve en su cara Del cuerpo No, hombre No A ver la vieja Yo creo que se ha bugueado El juego Porque no No me salta ningún Jumpscare No está pasando nada No interactúan Algo raro hay Es en la espalda Tiene algo ¿Tiene algo en la espalda? No me digas Ah, Claudia Ah, vale, Claudia Algo raro hay, chicos Y esto no cambia Yo creo que se ha bugueado Yo creo que se ha bugueado El juego Revisa tu cordura Es que la tengo bien Esa es la cosa Que ni siquiera he empezado A dibujar el símbolo Que es O sea, estoy bien No he dibujado ningún símbolo Todavía O sea, no sé si es que Me tengo que dar una vuelta Por la casa Y me he dejado algo O... Bueno, esta puerta la voy a cerrar Eso de primeras Porque la puerta esa Es que abierta No me gusta mucho Borcelle, un saludito Venga, chicos Si llegamos a 50 likes En el directo Activamos el modo fiesta ¿Os parece bien? Se buguea ¿Qué hacemos? Reiniciamos, chicos Es que yo creo que se ha bugueado Me llevan 5 minutos Hola, Dante 5 minutos Sin dar un susto O sea Es algo imposible Reinicio, ¿no? Vale, vamos a reiniciar Rápido Saludos de Argentina Un saludo, Dante Desde España Susto Franlu ¿Cómo estás, amigo? Hostia He reiniciado Y se me ha reiniciado entero O... No jodas Eso pasa por comprar el juego Ya, tío Vale, esto ya me cuadra más ¿Cómo vamos? Tenemos que llevarle Esto ya me cuadra más Vale, vale, vale ¿Cómo vamos de cordura? Igual Igual, tío Morcilla No me gusta tu horario ¿Cómo? Den todo like Please Necesitamos para nuestro amigo Fran Eso, chicos Un like en el vídeo Porfi Tomás Muchas gracias por suscribirte al canal Muchas, muchas gracias Bienvenido a YouTube, tío ¿Quieren un pajarito? Uy, un pajarito ¿Pero no hay él? Sí, 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 sí Ya le hemos puesto Lo hemos puesto, chicos Muchas gracias Este tío 100% No es Pero claro Es que este tiene todas las papeletas Pero es que solo tiene esta marca No me... Ah, claro Que por eso ha dicho que no le gusta tu horario Qué cabrón es, Franlu Estamos... Estamos fastidiados, eh Ahora en España Ahora mismo Las 10 menos 10 de la noche Vendo Opel Corsa Mira, el mismo que tengo yo Vale Tenemos el 9 Tenemos el 7 Perdón, chicos Me faltaba la L Perdón, 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 perdón Me faltaba la L Jeje Es que no tenemos todavía el fantasma que es No nos dibuja ni nada Es como si nos faltase algo El qué ¿Y tú por qué estás cerrado? ¿Hola? Hola Tengo un 98% de ganas de abrir la puerta ¿Qué me decís? ¿Abrimos la puerta? Tengo un 98% de ganas ahora mismo De abrir una puerta ¿Dónde hay que dar like? En YouTube Rebe, que estamos en directo en YouTube ¿Sí? Bah La mierda, tío A ver, para Sí, para Ábrela Qué cabrones sois Vale ¿Me vas a cambiar la cordura? No, no me he cambiado la cordura Sin miedo al éxito Es que es como hay que ir Vale, sacamos a la vieja ¿Me saludas? Hola, Santiago ¿Qué tal? El escritorio de fuera ¿Qué pasa con el escritorio? Hola, good player ¿Qué tal? Tiene un susto A ver si nos dan un susto, chicos Y es que Nos tienen miedo los pantalmas Nos tienen miedo Esta señora está bien, tío No tiene nada de raro Vamos a ver a la del sótano Oh, qué raro Ese sonido No, no me ha gustado nada BlueDanny Muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero aquí no hay nada Eh, no hay nada aquí Qué raro ¿Qué ha sido eso? ¿Veis cómo se ha bugueado el juego? ¿Habéis escuchado eso? Eso es de Eso es que pasa algo Pero no sé realmente el qué Hostia, de YouTube Joder, o sea que te he traído para acá Pues muchas gracias por pasarte, tío Muchas, muchas gracias De verdad Dale, dice Lauri Chicos Necesito El número del sótano ¿Cuál es el número del sótano? Buen día El Walder Buen día ¿Y si mañana juega Among Us? No, 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 no ¿Cuál es el número del sótano? No, no, no El del sótano El del sótano El del sótano Era 1-9 1-9-7-0-4-4 Joder, joder Machuí mi memoria Tengo La virgen Vale Ya empiezan los sustos Eso es bueno Eso es bueno Ya empiezan los sustos Vale Cogemos esto Ahí está Uy, se me cayó Cabrón Ya llegamos a los 49 likes Chicos Un like más Un like más Y ponemos el modo fiesta Hola Elizamar ¿Qué tal? Se me ha caído Dice, qué cabrón Qué cabrón Vamos a ver a la vieja Ah, amigo Ya la tenemos Vamos a ver a la señora Hola Hola A ver Es que hay una chica Aquí Muchas gracias chicos A todos Por darle like al vídeo De verdad Muchas, muchas gracias Hola A ver A ver dónde está Vale Vamos a pasar De la Dije que estoy Terriblemente asustada ¿Acaso no me viste? Que no Que no Adiós Fuera Edgar Estamos jugando The Mortuary Assistant Hola Pato Donald ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Granny Granny Remake Esta puerta no estaba cerrada Esta puerta no estaba ¡Cerrada! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ludani Me parece muy mal Que estés empezando A utilizar los bits Así contra mí Me parece muy mal Ni si poneja ¡Qué cabrón! Vale Pues esto todavía no es Tenemos que seguir Dando vueltas El demonio todavía No ha hecho nada Vamos a traer Al Que pensamos que es Vamos a traer Al otro A ese chico Fui yo disparando Que no puedo evitarlo ¡Qué capo! ¡Qué cabrón! Pues nada Disfrútalo Disfrútalo Que eso Encima los tengo Subido al máximo Esos Deja Sí, he dejado Hablando a la tía Esa O sea No Es que ya me pasa Ese final Entonces pues bueno Hola Benjamín ¿Qué tal? ¿Qué es? No ¿Qué? ¿Qué? No he entendido Vamos a mirarle ¡Ay La abuela Chicos Ha vuelto La abuela Del stream Ay Qué cosita Más mona La señora Siempre viene A saludarnos Los que sois nuevos No lo sabéis Pero esta señora Siempre que jugamos De mortuera De asista Viene a decirnos Sola Le abrimos la ventana ¿Cómo te va estos días? Pues bastante bien Pato Muy muy bien Tío Muy muy bien ¿Le abrimos la ventana A la señora? Vamos a abrirla Ay señora Qué mona es usted ¿No? ¿No la abrimos? Señora A su casa ya Que molesta Que nada Seguimos sin tener marca Vale Esto Esto ¿Lo escucháis? Esto es bueno Esto es bueno Porque quiere decir Que estamos llegando Al final Pero seguimos Sin saber Donde narices Está el ¿Que le están saliendo Estas cosas de la espalda? Si yo a este tío Ya le he revisado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pesadilla Uy la madre Que me parió Mi padre Ya si me voy a poner En mi casa Se me cae en el afeitador El más Escribo Zofrénico La maldita abuela Tío La maldita abuela Enciéndeme la luz Por favor Gracias No sé No sé chicos ¿Cuál puede ser? Es que no No hay nada No hay evidencias No tenemos marca No hay nada Señora ¿Usted le ha pasado algo En el último momento Que no le he revisado? ¿Tiene alguna marca? ¿Símbolo raro? ¿No? ¿Y tú? ¿Tienes algo raro en los pies? No Son así No me cuadra nada Chicos No me cuadra nada Cogemos al señor Cogemos al señor este Es que no me cuadra nada Vale Es un desolación Vale Teníamos el 7 La L 9 Y la Q ¿No? Q 9 7 L Q 9 7 L Q 9 7 L Vale Pues hacemos así Q 9 7 L La madre que parió ASMR Ah Hazme caso Dime 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 Perdón Creo que es este Tío Creo que es este Pero es que el resto No tiene nada Es que tío No tiene marca Ni muevelo Pies Ni nada O sea Es que es No sé Será este No lo llevamos Seguro que es este Y si fallamos ¿Qué hacemos? El resto no tiene marcas No A este no le han salido marcas En ningún lado Y a esta tampoco Me acaban de apagar la luz Bueno si me apaga la luz Pues te cierro la puerta Muy raro eh chicos Muy muy raro O sea ya es la segunda vez Que Que meto un tío Con esta Y no Yo creo que no va a ser Yo creo que no va a ser Es que tampoco Ha habido eventos Ni nada Nadie ha hablado O sea la única Prueba que tenemos Es esa No ha habido No ha habido más pruebas Yo diría que no No sé ¿Qué opináis vosotros? Pues saca la joven ¿Vosotros decís que sí? Yo creo que no eh Si es No sé yo Está vivo Otra vez la El flashbang Tomad chicos Os dejo por aquí El enlace A Discord Para que os unáis Si queréis No es No es ese No era ese Pincha anuncio No era este chicos Nos hemos equivocado Otra vez Hola José Luis Pero es que es muy raro O sea no entiendo Lo de la marca esta Pero es que El resto No ha hablado No ha puesto nada No tenía ninguna marca Ninguno Entonces no entiendo Por qué No entiendo nada chicos No entiendo nada de nada Quema todo Si es que tenía que haber quemado todo Chicos os he dejado ahí El enlace a Discord ¿Vale? Si queréis entrar Ahí podemos hablar Tranquilamente Podemos jugar todos juntos Podemos charlar en llamada Podéis bien Uy va Podéis ver también Estar enterados De los últimos vídeos Que subo ¿Vale? Entonces si queréis entrar Al Discord Soy más que bienvenido Chicos ¿Qué juegas bro? Estoy jugando un juego de terror Que se llama The Mortuary Assistant Ha vuelto domingo Cosa más rara Hombre por supuesto Pepe Pero este juego es individual No es multijugador Vale o madre ¿Sí? Otra vez vale o madre O sea Me he echado tres partidas Y en las tres he fallado Un saludo domingo Su nuevo Hola Santiago Vale o madre Es que no entiendo tío Final tres de cinco Pero bien ¿En qué hemos fallado? ¿Qué otro juego juegas? Pues mira Jugamos Pammofobia Jugamos Mortuary Assistant Jugamos Lethal Company Among Us A lo mejor empezamos a jugarlo También un poquito Hola Rebeca ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quema todo Es que lo tenía que haber quemado todo Mister Amaru Uri Un saludito No deja entrar a Discord ¿No os deja entrar a Discord? ¿En serio? ¿Qué tal Rebeca? Pues bienvenida Si eres nueva Bienvenida Sí señor Muchas gracias por estar aquí Rosame la cabeza Picadrones hoy chicos Los nombres es que me matan Me matáis con los nombres Vale Darme un segundo Ahí está Vale Os lo mando otra vez Ahí tenéis Este Con este ya sí que os tiene que dejar Chicos Walder Muchas gracias por el follow En Youtube Muchas muchas gracias Un saludo Arturo ¿De qué trata el juego? Tenemos que embalsamar A tres cadáveres Y descubrir en cuál De esos tres cadáveres Está el demonio metido Dile que se venga A Twitch Para conocerla ¿A quién? ¿El qué? Hay otra Rebeca ¿Hay otra Rebeca? ¿Dónde? Nunca conocía a nadie Que se llame como yo Me saludas a ese mejor Ojalá llegas a 10 millones Muchas gracias Miguel Troll Muchas muchas gracias ¿Puedes jugar con Javi? Es que este juego No es individual Chicos No es de No es multijugador No me lee Pipi pipi ¿Qué pasa? Fasmo God Yo lo juego Me falta A ver Me falta poco Para el primer prestigio ¿Hay prestigios en Fasmofobia? ¿Hay prestigios en Fasmofobia? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Qué mal hay vídeo Tenía que haber Qué mal hay vídeo Si es que Néstor Tenía la razón O sea Tenía que haberlo quemado Chicos ¿Os deja entrar a Discord ¿O no? Ahí os lo paso otra vez Qué mal edificio Sí, sí, sí Vamos desde luego Hace tiempo Hostias Entonces estoy quitadísimo Tío Hola Karen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mini Crepía Hola Bienvenido Bienvenida Un saludo Dante Si quieres te explico luego por Discord Dale Pues meteros a Discord chicos Si queréis hablar Meteros por Discord Y cualquier momento Podemos tener una charla ahí Tranquilamente Para el próximo Usamos la gasolina Hay que hacerlo Hay que hacerlo Te reto a jugar Free Fire Es que no No he jugado nunca Free Fire La verdad Muchas gracias Santiago Por suscribirte Diana Un saludito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera Bueno No sé si funcionará Ese BlueDanny Dime ahora si funciona o no Vale Las 10.04 Nos echamos un super speedrun O lo dejamos aquí Y continuamos mañana ¿Qué decís chicos? ¿Funciona? Vale Funciona Bien ¿Qué decís? ¿Super speedrun O continuamos mañana? Aquí quiere jugar Sebastián Mañana Sigue Sigue Venga ¿Quién gana? ¿Mañana o sigue? Hacemos una encuesta rápida Uy va Estoy haciendo una encuesta Que no sé si va a funcionar Vale ¿Os sale la encuesta chicos? Darle a ella la encuesta A ver que sale la encuesta Si funciona Vale Funciona Ok Perfecto Si funciona Todo ok Llegué con la encuesta Darle a la encuesta Lo que decís a la encuesta Lo hacemos 20 votos 25 votos Madre mía tú Estoy votando rápido eh Muchos te dicen que juegues a free ¿Qué pasa bro? Es que nunca he probado el Free Fire El Free Fire es para móvil Es para PC ¿Para qué es? ¿Cómo parece el juego? ¿Cómo que cómo parece el juego? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? Hasta yo me trabo ya Seguimos Una súper rápida Pero súper súper rápida O sea Menos de 15 minutos Tienen que ser eh O sea Me tenéis que ayudar en todo En todo me tenéis que ayudar Si veis un movimiento Me lo tenéis que decir Si veis una anomalía Me lo tenéis que decir Todo Para PC Y teléfono Ah vale ¿Os parece bien? Nos echamos una súper rápida Venga Vamos a ello Vamos a parar la encuesta Porque ya va ganando el sí O sea Ya es tontería ¿Cómo parece el juego? ¿Cómo que cómo parece el juego? ¿Qué quiere decir eso? No hombre no Coge las cosas Pero ahora sí tenemos que descubrir cuál es O sea Si no descubrimos cuál es No volvemos a jugar este juego ¿Hay trato? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hola Giancarlo O Giancarlo El link de Discord en Twitch Funciona bien No sé por qué mal en YouTube A lo mejor porque no es el mismo ¿O funciona chicos El link de Discord Que os he pasado por YouTube? ¿O funciona? ¿Me dais el ok? Si juegas conmigo Please Si en otro momento Jugamos juntos Si queréis todos A la Among Us Al Minecraft A lo que queráis Al Free incluso ¿Os imagináis que juego en algún momento al Free Fire? Vamos yo Vamos No No funciona A ver Un segundo Copiar ¿Y ahora? No sé cómo se pone la descripción morilla Decirme ahora si os funciona o no Porfa No puedes entrar en link desde móvil No funciona tampoco Vale Voy a estar en un segundo Bueno estaba aquí creo Vale chicos Creo En la descripción del vídeo ¿Vale? El link que os dejo Es el Discord ¿Vale? Así que Entrad a la descripción del vídeo Y desde ahí lo podéis ver A ver si funciona Que no lo sé Si funcionará ¿Dónde estoy? Ah vale estoy aquí Tampoco sé cómo podéis acceder A la A la Esta de De descripción Desde aquí Ahí está Muchas gracias Blue Bueno ¿Te llamo Blue o te llamo Dani? ¿Cómo quieres que te llame? Pues estoy ahí Ahí entre una cosa y otra No juegues Free Fire ¿Por? Ya 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 Si dije nunca Inicio nada O sea nunca pongo nada Realmente en la descripción Me tengo que ir No Rebe Bueno pues nos vemos en otro momento No te preocupes Que más directos habrá Hombro Hombro Derecho Brazo Derecho Pierna Izquierda Eso es Chao Rebe Un saludito Mañana nos vemos Vale me llevo esto Delone ¿Delone? Hostias Se queda guardado Pon tus redes sociales Y eso Ah Ya sé lo que me dices Vale 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 Ya me acuerdo Estaba el símbolo por aquí Pero ¿Dónde? Aquí está en el baño otra vez La mierda del símbolo No Hostia pero si ha sonado aquí Nunca cojáis el teléfono Lo vuelvo a repetir Cuando suene el teléfono Nunca cojáis el teléfono ¿Dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo chicos? ¿Hola? ¿Detrás de la puerta? Hostia cuando pasa esto aquí ¿Dónde está el símbolo? No puedo esperar la gasolina Ojalá la gasolina Suelo No Pared No Plus No Techo No Muchachos Hemos perdido un símbolo Hemos perdido un símbolo Tío ¿Dónde está? Uy la virgen Bueno Joder te voy a coger el teléfono Solamente para que te calles Macho Gracias ¿Quién está hablando? Aguja Inyector Aquí no hay nada Aquí está esto Aquí nada Aquí está esto Vale No Me faltan cositas Me faltan cositas Ahí está Vale Uy perdón ¿Qué no es esto? Sí claro Es que me falta eso Tío ¿Y dónde está? Bueno Aparte que esto Tampoco lo he cogido Ay ¿Qué pasa chicos? Me falta Una cosa Y no sé Dónde está Tío ¿Estamos de coña o qué? Me falta lo de los ojos Esto lo he cogido Aquí no hay nada Y aquí está esto Joder estaba aquí Tío Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Vale Y vale Ahí está Pues estoy ciego tío Y ahí está el Discord Pues ahora adentro chicos Ahora al canal Y cuando estéis dentro Doy el rol de seguidores Y luego si queréis Os explico un poquito Cómo funcionan Los de los roles Dentro del servidor de Discord Eso no lo he cogido ¿Sí? Cerrado señora Lo siento Vuelva mañana Ya he cogido este Ya he cogido este ¿Cuál me queda? Me queda el meta ¿Estás aquí? No ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hola terror y diversión Hoy si te pillo Hoy si te pillo por aquí Se llama The Mortuary Assistant Chicos ¿Me regalas un follow? ¿El que es? ¿Luciano? Tío Hoy estoy un poquito Espeso Para encontrar cosas Me falta un bote Joder Está ahí abajo tío Mira que lo sabía Dios Si no está en ningún lado Está aquí Uf Qué mal rollo Me ha dado eso La virgen Vale Abrimos El Fortress Los tubos Y vamos a buscar símbolos Vamos a buscar ¿Dónde está el símbolo tío? ¿Jogamos free? No suelo jugar free La verdad Hola Trini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los saltos entre YouTube y Twitch Son lo mejor ¿El que? ¿A qué te refieres? Hola Estoy buscando un símbolo ¿Alguien tiene un símbolo aquí para mí? No ¿Nadie tiene un símbolo aquí para mí? Chao Illyas Nos vemos próximamente tío Muchas gracias Trini Por suscribirte Muchas muchas gracias De verdad No sabéis lo mucho que apoyáis Con eso Nos ha desaparecido Un símbolo tío Si estaba aquí Nos ha desaparecido El símbolo ¿Puedo estar fuera? Un saludo Damián Un saludito Vale Ahora Joder Es que siempre es este final tío Pero es que este final no es Es que eso no es lo que quiero Vale Ahora toca coger Hostia Es que esta colocación No me la No me la conozco tío Me es totalmente desconocida Hasta Donde están ahora las cosas puestas Que rara Que raro Hola Liguana ¿Qué tal? No está en esa puerta ¿Y dónde es tío? Jailer ¿Qué tal? Un saludito ¿Cómo estás? Te reto algo Dime Luciano Te escucho Hospital Hospital 666 ¿Quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿Qué juego es ese? Llegué recién Se llama The Mortuary Assistant Es un juego que tenéis en Steam Y en Instant Gaming Hola William Me tengo aquí Porque se me va a descargar el teléfono Vale Emma Nos vemos en otro directo ¿Cómo se llama la paciente? No tengo ni idea De cómo se llama ¿50 modo fiesta? 50 modo fiesta Chicos Estás trabajando Ok 6200 Ya Ojo chicos ¿Cómo hemos llegado a ese 1200? Hola Servimufantastellano ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos Hospital 666 ¿No? Así se llama Chao Emma Estás trabajando en el Sunny Restinted Así se llama No jodas Tienes que hacer un stream De Call of Duty ¿Te imaginas? Alma Oscura Un saludito ¿Cómo estás? Bienvenida O bienvenido Vale es aquí Humectante Acaban de tocar la puerta Acaban de tocar la puerta Hospital 666 Eso mola chicos El hospital 666 666 Hospital 666 La paciente es Jorge Que labrones sois Mirad Con los nombres Ojo Había 50 Y ahora Y 51 Por tu like Bro ¿Te imaginas llegar a los 10 Es muy difícil eso chicos Es muy muy difícil O sea Me gustaría Sí me gustaría mucho Pero Es difícil Es algo que cuesta mucho hacer Aquí suelo jugar Sobre todo juegos de terror A ver Suelo jugar un poquito de todo Pero Mira 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 Spiderman Ahí está Es Spiderman Pero a mí me encanta Los juegos de terror Chicos Que lo paséis bien Con los sustos Y todo A mí me encanta Me encanta Chicos ¿Cuántos likes hay en el vídeo? Hemos dicho Que si llegamos a 50 Activamos el modo fiesta ¿Cuántos likes hay en el vídeo? Dime William Te está vigilando Sí sí me está vigilando Otra vez la marca tío Ves que la marca esta No es de No es 84 ¿Te imaginas? 84 likes Aquí en el vídeo No va a haber marcas Esta vez tío No va a haber marcas Hola Chu 51 No en serio ¿Cuántos likes hay? Si hay más de 50 likes Activamos el modo fiesta Chicos ¿Cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay? Pierna derecha Pierna izquierda Enviar Atrás ¿Qué tanto sabes sobre famo? Para saber tanto que hay que hablar Con un tío ¿Qué tanto sabes sobre famo? Para saber que tanto Voy a hablar contigo luego A ver He estado jugando mucho mucho tiempo O sea Ahí está He estado jugando mucho mucho tiempo Pero las nuevas actualizaciones Son muy raras para mí ¿Sabes? Hola terror Yo le diré 52 Vamos chicos Modo fiesta Vamos a ver Si me acuerdo Cómo se ponía el modo fiesta De las luces ¿Así? Ese no es Ese no es Ese no es Perdón Ese no es Me estaba quedando ciego ¿De qué trata el juego? Vale El juego va Sobre una morgue ¿Vale? Hay que Hay que Embalsamar tres cadáveres Digamos Pero hay que descubrir En cuál de esos tres cadáveres Hay un demonio dentro ¿Vale? Dibu Muchas gracias por el follow Muchas muchas gracias Hola from boy Entonces hay que quemar A ese cuerpo Que tenga el demonio Hola William ¿Es este? Ahí está Si os molesta Me lo decís En modo fiesta ¿Vale? Que puede ser un poquito molesto Si os molesta Me decís Pero ya tenemos Modo fiesta Chicos No he cogido nada No he cogido nada Que microinfarto Me acaba de dar La madre que parió Ay la madre que me parió Vale Esto por aquí Y me falta este Y ya lo tenemos todo esta vez ¿No? Si ahora si Es que esto de tener las luces en casa Ayuda mucho Ayuda mucho Mucho ¿Qué os parece las luces? Al final un día libre Sin colegios Hola soy tu gatito pequeñito ¿Qué tal? Y vosotros aquí Aquí sueléis jugar Chicos ¿Cuál es el juego Que más jugáis? Vale Si porque tenía que coger esto Por eso he venido para acá Ah si? Ya tengo uno Esa puerta no estaba abierta Y esa luz no estaba apagada Vale Mal rollito Señor ¿Sabes el problema? Que aquí dentro de esta sala No nos puede hacer nada Entonces aquí estamos a salvo No le tenemos miedo señora Hay que cogerlas estas Minecraft Free Fire Uy esto no es Esto no es Esto no es Esto no es Fuera 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 Happy Mod Poppy Playtime O sea que jugáis un poquito de todo ¿No? Sois bastante variados La verdad Free Fire ¿Cuál es el juego Que más has jugado en stream? El Pasmofobia El Pasmofobia es el juego Que más horas le he echado en stream Warzone y Formula 1 ¿Qué Formula 1? ¿Franlu? Hostias No he visto eso No, no mal Vamos a ver Hola No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo Garry's Mod Uf Juegazo Vale Para todos los Mira aquí está Ay mierda Se ha quedado justamente aquí Vale Para todos los nuevos chicos En el canal de Youtube Vale En la zona de comunidad Era la guadaña Tenemos Un Mira Spiderman Ahí está otra vez Vale Una cosa ¿Os importa que quite un momento el modo fiesta? Es que no me estoy viendo ni bien ¿Os está molestando? ¿Queréis que lo quite? ¿Lo dejo puesto? ¿Qué hago? Hola Mosichi ¿Qué tal? Tus vídeos son entretenidos Muchas gracias Chu Tengo un altiguo el 17 Pero este viene Voy a pillar el 23 Uf Juegardo El laptop lo que más juego Es Phasmo Y Encelus Soy muy variado Vale, vale, vale Lo quito ¿no? Sácalo si quieres Es que más que nada por vosotros Porque sé que molesta Y a mí es que me estaba Dejando un poco ciego De este ojo Porque yo tengo la luz aquí Justo delante Vale Pero muchas gracias chicos De verdad Muchas, muchas gracias Por los 50 likes En el vídeo O sea Es el top al que hemos llegado Hasta ahora Nunca habíamos superado Los 30 likes en un vídeo Así que muchas, muchas gracias A todos Vale Hay que quitarle las cosas Al tío este Por cierto ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál he dicho que era el símbolo? ¿Has jugado a FNAF? Sí Me los he pasado todos ¿Cuál es el juego Que más miedo te dio? Este de momento O sea Este ahora me lo tomo Un poco a coña Pero este Al principio Fue el juego Que más miedo me dio Hola Paulina ¿Qué tal? Vale Necesito de vuestra Sabiduría ¿Os acordáis que aquí Al principio Me ha marcado Un símbolo Pero que no aparece ¿Dónde está? O sea Los que habéis jugado Cuando aparece aquí El símbolo ¿Dónde está? Madre que lo parío Que sustomada Joder ¿Llegarás hasta el final del juego? Si no O sea Espero Pero es que necesito saber Dónde está el símbolo Tío Y no lo encuentro No sé dónde es Hola Joaquín Gamer ¿Qué tal? Patada ancestral Lo he dicho Chicos Si os acercáis ahí A esa puerta Siempre es patada ancestral 100% ¿Dónde está el símbolo? Tío Pero es que ha salido Por aquí O sea El papelito Se me ha quemado aquí O sea Que el símbolo Tiene que estar aquí Hola Sebastián ¿Qué tal? Eh Si yo tengo que ir para allá Ah no Espera Tengo que hacer eso Sí Eh Me falta Falta esto Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Esto no Si yo es que solo quiero saber Hola Gerardo ¿Qué tal? Dime un reto Hola Castro Silvana Silvina Perdón Le di de like Muchas gracias Joaquín Gamer Muchas muchas gracias chicos Muchas gracias a todos Por suscribiros Por darle like De verdad Muchas muchas gracias chicos Sois la mejor comunidad Que pueda haber De verdad Hola Rocco Crack Crack ¿Qué pasó? Que manda una pata cósmica Eso es lo que ha pasado Manda una pata Que me ha mandado Volando para atrás Llegamos a los 54 54 likes ya Joder Muy bien Sí señor Sí dime Luciano Un reto ¿Cuál quieres? Por cierto ¿A vosotros os gusta El Lethal Company? Vale tengo que ir para allá otra vez ¿Os gusta el Lethal Company chicos? ¿Este es el segundo o el primer cadáver? Hola impostor ¿Qué tal? Llegamos a 58 likes chicos Que grandes sois todos De verdad O sea Sí pero no tengo en el Ah vale Pues mirad En el canal de YouTube Vale Aquí en el canal Tenemos Un Ahora El último short Que he subido ¿Vale? Es sobre Lethal Company Y os aseguro Que os vais a reír Os vais a reír mucho Mira tío Pero es que ahora Desaparece ¿Dónde es? Vale aquí La T La T La T La T La T La T ¡Ay la abuela otra vez chicos! Es la abuela Otra vez ha venido Hola Antucraft ¿Qué tal? ¿Estás estancado? No No estoy No estoy estancado Pero es que Me ha salido Un Un símbolo aquí O sea Se me ha quema el papel aquí Y no sé dónde está el símbolo Entonces estoy medio Hola bro Me salí como hace 7 minutos ¿Me saludas? Un saludo Martín Estoy un poco En la pared estaba Ahí estaba Venga hombre Abuela Váyase O Dame un susto Pero haga algo Hola ia en Eren Que te pides Vale Eh Humectante 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 ¿Dónde está el humectante? Aquí está Mirale que mono A ver Como duerme Que mono Chicos Hay que ver chicos Hola Emma Hola Pepe Tiene la marca Pero es que la marca esa No me dice nada tío Esas marcas ya no me dicen nada Gold del Manchester Joder tío Pero si va a acabar ya Casi el partido Dar una patada con mi galanciana Yo no le puedo dar una patada con mi galanciana Ojalá De que trata el juego Vale te explico Vale Nosotros tenemos Tres cuerpos Vale Que tenemos que embalsamar Esto es una morgue Pero en uno de estos cuerpos Hay un demonio metido Tenemos que adivinar Que cuerpo es Y quemar Ese cadáver en concreto Para matar al demonio Vale ¿Lo habéis entendido? Pepe 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 Que estás petando el chat a puntos Chicos no pongáis puntos en el chat No pongáis puntos No Saqué un 5 en el examen Uy Está Está regulinchi Pero oye Es un 5 Es aprobado al final ¿Quién lo juega al frío? Es aburrido Mira, mira Esto, esto, esto Chicos, chicos Esta marca Esta marca de aquí Posesión Esto es posesión Esa marca es de posesión Lo tenemos Es este Lo tenemos Ojo Un 9 en matemáticas Flipas Si señor Muy bien Lo tenemos Lo tenemos Vale, pues ahora hay que darse prisa Y quemar a este Ya Elisandris Muchísimas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias ¿Qué tal estás? Bienvenida 34 Brazo izquierdo Pierna derecha Pierna izquierda Enviamos No, como que Como que Brazo izquierdo Brazo derecho Vale, chicos Os necesito otra vez A todo el chat Hola, saludos A Taru Os necesito a todos Número Porfa 0-3-27-13 0-3-27-13 Me cago en tu tía La coja 0-3-27-13 0-3-27-13 Eso necesito Vale Voy a dejar esto Y ahora mismo lo apunto Ponemos Vale Vamos 0-3-27 No No Me ha desaparecido el cuerpo 0-3-27 Hemos dicho 13 El lenguón 10 Joder, sí señor Que notaza Hola Adiós Ahora estará aquí Vale Enciendo esta luz Y ahora Ah no Pues sigue estando aquí Uy, que cosa más rara Vale Recoger cosas Esto lo primero Ya no necesitamos eso más Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí El paciente se va ¿Sabes? He visto algo ¿Vosotros lo habéis visto también? ¿O si es solo yo? Ha sido mi paranoia Me falta una cosa Allí está Ya hacía yo Digo Nunca la encuentro esta No Si no te falta nada Oh, y otra vez no Yo feliz con mi 4-25 en física orgánica Hostias, es que física orgánica Capullo Eso es jodido, eh Saludos desde Argentina Un saludo desde España What's up? Nueva sub Hola osita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pero si le he cogido? ¿Claro? Ah Perdón Vale chicos Pues es este Solo tenemos que encontrar Una marca más Y rezar Para encontrar la del pasillo Porque si no encontramos La del pasillo Nos vale V O B ¿Cómo le decís vosotros? ¿Me vale V o me vale B? Química orgánica Hostias, que química orgánica, tío Vale, ahí está Saludos desde Colombia De Argentina Ojo, de todos lados De todos lados 60 likes ya La virgen, chaval Muchas gracias a todos, chicos Sois lo mejor que pueda ver En YouTube ahora mismo Muchas, muchas gracias Hay algo en la ventana ¡Ah, te pillé! Uy, casi Casi la pillo Eh, eh, eh ¿Y si le abro la ventana Mientras está la señora ahí? ¿Y eres de España? Sí, yo soy de España De la capital Había uno aquí abajo Este ¿Cómo? Ah, vale, que ya lo he cogido Vale Vale, tenemos que apuntar Y se nos está olvidando Vale, la marca está Que te amarrara Lo, 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 lo Que te amarrara Lo, 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 lo Gol del City Joder Yo de Madrid Oye Va a cerrar la puerta Capulla ¿Qué haces? Parecerá bonito Joder, con el City Ábrele la ventana Le abro la ventana Y es lo último que hago en este juego ¿No? Eh, ¿qué ha pasado? Me he dado a pillado Oh, Sebastián Un saludito Muchísimas gracias Tío, si estaba encendida la luz Un saludo, tío Muchísimas gracias por haberte pasado por el directo Te espero mañana Vamos a coger esto que nos pertenece a nosotros Lo llenamos Le ponemos esto Nos queda un símbolo todavía, eh Recordarlo Nos queda un simbolito Claro, Martín Cuando quieras Te saludo ¿Por qué me estás hablando? ¿Juega Geometry Dash? No, no juego Geometry Dash Hola Pro Hola Dan Bienvenido, chicos, al directo Tú ya has esos tres años Y a nosotros nos puso el examen en dos semanas Qué cabrona, tío Bueno, si es que profesores O sea, tampoco Hola, Melanie ¿Qué tal? Hasta mañana, Sebastián Hasta mañana Vale, vamos a por eso Tenemos que ir rápido, eh Nos están sonando ya las cosas Uy, no, mierda Cada vez que suena esto Quiere decir que Cada vez que suena esto Quiere decir que Vale, no ha pasado Normalmente cuando pasa eso Se hunde el suelo Joder, tío Me falta un símbolo Hola Anith Games Anith Games Oficial Perdón Hola, ¿qué tal? Un saludo ¿Puedes hacer el reto? ¿Qué reto, Luciano? Que no te he leído ¿Cuál es el reto? Cuéntame Uy, perdón Esto no es Eh, yo he venido aquí Por algo Ah, sí Vale Es el símbolo De las tres rayas Simulation Vale Eso ha acabado Vamos a ponerle El humectante Humectante Aquí está Vale Ahí está ¿Me puedes explicar De qué trata el juego? Acabo de llegar al directo Vale A ver, os comento Chicos, rápido ¿Vale? Nosotros tenemos Tres cadáveres ¿Vale? Espera Oz T Hostia, me falta un símbolo Claro, me falta un símbolo Vale Tenemos tres cadáveres ¿Vale? Uno de esos tres cadáveres No, no Uno de esos tres cadáveres Está poseído por el demonio La Q ¿Vale? Uno de esos tres cadáveres Está poseído por el demonio Tenemos que encontrar Cuáles Y quemarlo En este caso Ya sabemos cuál es el cadáver Que es este de aquí Ese que está sentado ¿Vale? Q A ver, teníamos la Q Q T Oz Símbolo raro Q T Oz Símbolo raro Q Vale Q T Oz Símbolo raro Eso es Q T Oz Símbolo raro Espero que sea este Por Dios Te equivocas No lo creo No lo creo Q T Oz Símbolo raro Pero la T es esa, ¿no? Sí, la T es esa Q T Oz Símbolo raro Vamos, chicos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Es este 300% Vamos Hola, Pati ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo cuando tengo abre a las 3 de la mañana ¿Qué? Vamos, chicos Lo tenemos Sabemos que es este ¿Ha jugado farmofobia? Sí, he jugado farmofobia Es que tiene que ser este Tiene la marca Tiene que ser este Porque tiene la marca Adiós, amigo Este no tiene nada raro Y este no va a tener marcas Es este Es este 100% Es este 100% Es este, chicos ¿Ha jugado Poppy Playtime 1? Sí, lo he jugado ¿Cómo va el Madrid? ¿Cómo va el Madrid? ¿Cómo va el Madrid? Y ¡Bum! Si mete el tercero el Madrid Grito su 2-3 perdiendo Fuck Mal, 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 mal Me da miedo eso No, osita Ahí va Petardazo por ahí Ganando el Manchester Fuck Cabrón, tío Tú te vas a aficionar A los petardazos, eh Me da a mí Un saludo pro He fallado otra vez No entiendo nada Hemos vuelto a fallar Pero si tenía la marca Chao, Soto Nos vemos mañana, tío Qué malo eres Ya, joder Pero Qué cosa más rara Pero es que era este O sea, tenía la marca No tiene sentido, chicos No me dio miedo Eso es, eso es Estamos jugando de Mortuario Y así es tan pro ¿Cómo hemos podido fallar otra vez? El orden de los símbolos Pero si estaban bien puestos El orden de los símbolos Madre que me parió, tío El orden de los símbolos En serio Por ir rápido Ánimo para la próxima Gracias, Liguana 4 de 4, macho Hemos fallado 4 de 4 La madre que me parió ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos fallado 4 de 4? Hoy no es nuestro día Hoy no nos vamos a... Es que además nos falta un final Nos falta un final No lo veis Pero nos falta uno Un final nos falta No me dio miedo ¿Os ha dado miedo este juego, chicos? ¿O os gusta? Lo ha roto como un papel Flipas, eh Creo que tienes que preparar el cuerpo al 100% Y para mí el símbolo estaba mal organizado No lo sé No lo sé No tengo ni idea Pero es muy raro El jefe se ha quedado en la casita CR21-22 Muchísimas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias Hola, Tulcan ¿Qué tal? Uy, qué promesa ¿Se nos murió, güey? Hay juegos que dan más miedo Pues sí ¿Sabéis uno que dé Mucho, mucho miedo? Rollo que no se pueda jugar casi Del miedo que da ¿Sabéis algún juego así? Hola, Dani ¿Qué tal? Da mucha incomodidad A ver Es verdad O sea Miedo con lo que es miedo Realmente Te mantiene en tensión Digamos, ¿no? O sea Estás jugando incómodo Estás jugando diciendo Tú, tío La madre que parió Me voy a llevar un susto Me va a saltar En algún momento Pero eso es lo que mola De los juegos El que te mantenga en tensión ¿Sabes? Que te mantenga ahí Diciendo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Sabes? Linfando Muchas gracias por ese follow ¿Qué tal? Sí El bebé amarillo El bebé amarillo Ese me suena Pero no sé ¿Quién es mejor? ¿Leo Messi o Cristiano? Para mí Cristiano Ronaldo Hay veces que los juegos de miedo No dan Ya Pero es que También es verdad Que cuando te acostumbras A un juego de miedo Le pierdes el respeto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Al final le acabas perdiendo El respeto Y Y bueno En Roblox El juego de terror En Roblox He visto que hay Bastante, bastante Juegos de terror Chavales 3-0 De Valvardes 10 minutos le generan al partido Vamos a ello Joder Bueno chicos Pues espero que os lo hayáis pasado bien Me voy a despedir de aquí Me voy a despedir de vosotros por aquí ¿Vale? Mañana directo a las 8 de la tarde Hora Española ¿Vale? Creo que son las 4 de la tarde en Argentina aproximadamente Y la 1 de la tarde en México y Colombia Así que estar atentos chicos Si os suscribís recordad siempre activar la campanita Para que os aparezca la notificación De cuando estoy en directo Que eso Es De gran ayuda O sea No sabéis la La ayuda que me hacéis Cuando Cuando suscribís y activáis la campanita En Perú no lo sé No lo sé cuántas horas de diferencia Hay hasta Perú De España Perú Lean Si 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 Me voy Blue Si ya me mandaste Ya no me mandas ¿El qué? Vladimir Muchas gracias por ese follow Muchas muchas gracias Así que nada chicos Muchas gracias a todos Una vez más Por esta noche Me lo he pasado genial La verdad Estamos consiguiendo una comunidad La verdad es que ya los nombres Los reconozco todos O la mayoría Salvo los nombres que habéis entrando Me gusta muchísimo chicos Que estéis aquí Y muchas gracias de corazón Por haberme acompañado En esta noche de terror Hay muchos juegos de terror buenos Es que quiero jugar a uno The Forest Pero The Forest mola Grande 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 God Ahora Ahora te hablo Blue Déjame cenar un momentillo Y ahora te hablo ¿Vale? Así que nada chicos Lo he dicho Bro me saludas Un saludo Martín Así que chicos Recordad porfa Echadle un ojo a los vídeos ¿Vale? Que la verdad es que los vídeos De 10 minutos Me los suelo currar bastante Estoy mucho tiempo ahí Editándolos Y los shorts también Así que echarles un ojo chicos Miradlo si queréis Me podéis poner un comentario Y yo encantado de la vida Os respondo a ese comentario A mí me hace muchísima ilusión Que los shorts Los estéis viendo Y me pongáis un comentario Porque eso quiere decir Que algo bien estoy haciendo Entonces a mí Me encanta Así que nada chicos Un besazo enorme a todos ¿Me puedes hablar después? ¿Y por dónde? ¿De qué va tu juego? Iba de terror Alex De embalsamar cadáveres Stream de los God Hombre Con la comunidad esta que tengo Es que no hace falta Ni streamer Ya con vosotros Vamos Los putos amos Sí señor Pues nada chicos Os voy a poner un mensajito En la comunidad ¿Vale? Os voy a dejar ahí El link de Discord Y os voy a poner A ver qué juego Queréis que juguemos mañana ¿Vale? Os lo pongo ahora A modo de De encuesta Así que pasaos por ahí Y le echáis un ojo Y me votáis ¿Vale chicos? Hola toma petardazo otra vez Madre que parió Así que nada Pues lo he dicho Un abrazo enorme a todos No os puedo dar un abrazo Pero un abrazo virtual Un besazo Y pasar una buena tarde Buena noche Y mañana nos vemos Adiós chicos Buena noche